Ese es mi baby, ya yo dejé de jugar pelota, ya el deporte mío es montar bicicleta. Porque Casablanca subió una que él diga que la bicicleta más cara es... Yo no soy bicicleta barata de Cristian, eso es una bicicleta. ¿Tú compras cosas a cuota también? Sí, no, me encanta. Y me pongo en el teléfono a jugar Candy Crow. No, nosotros latinos somos medio estúpidos. ¿Cómo así? Claro, porque si saben que ya eso está prohibido. ¿Qué es lo que están inventando? Eso está prohibido. Si usted no puede ligar la rumba con el deporte, no lo haga. Si usted le debe 10 pesos a una gente, usted no puede salir de Resort a disfrutar la vida porque usted le debe a una gente. Óyeme, yo siempre quise saber qué se sentía eso. Ah, bueno, ya tú estás viendo. Dale, dale ese miedo. Los servicios migratorios tienen un nombre y es Namán Almonte, para tu visa. El hombre que sale de papeles, aquí está la información. Y atención, mi gente, una ficha importantísima en la construcción es tener todos sus permisos. GCPI. Ahí debajo la información, saluda a Cris, que desde el día uno nos están apoyando en nuestro contenido. Hoy les caemos al genuino Octavio Dottel, ex lanzador de Grandes Migas, para ver ese play de tres niveles donde vive, su gimnasio y también su escuela. Así que acompáñame en este Click VIP muy especial. Vámonos. Y llegamos al apartamento de Octavio Dottel. Un apartamento de tres niveles, mucho lujo, pero sobre todo muchos valores familiares. Acompáñame. Bueno, señores, llegamos al penthouse de Octavio Dottel. Vamos a ver qué es lo que. Un tipo de feino, la light. ¿Qué? Adelante, hermano, René Castillo. Hey, brother, dime a ver. Bueno, ¿cómo tú estás? ¿Qué es lo que es? El tipo. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Cómo tú estás? Ven, feliz de la vida. Gracias por recibirnos, de verdad. No, siempre la orden, tú sabes que es más que un honor. No, el placer es mío, de verdad. Primer pelotero que converso de ahí, ahí. Y primer play que visito. O sea, que estoy pegado. Ah, gracias, mi hermano. Es pegadísimo. Me tendría que decir para venir con mi flor y mi cosa. Ah, no, no, para la próxima. Ya no hay más, ya no hay más. ¿Yo puedo volver de nuevo? Ah, pues ya, está bien. Tú vuelves otra vez y... Yo sé que tú tienes varias inversiones. O sea, que cuando llegue, podemos ir para otra villa, a otro lado. Ah, por supuesto. Por supuesto. Nos vamos para allá, para la playa, por ahí. Nos bañamos tranquilos y todo eso. Soporto. Mira, te traes aquí un presente. Yo no podía llegarle quizá al nivel de puro tubio. No me gusta que la gente llegue a mi casa con la mano vacía. Ahí está la muestra. Entrate bien. Entrate bien. Entrate bien, porque no me gusta que llegue a mi casa y diga, hola, ¿cómo estás? Estoy aquí. No, no, nunca. Como dice Celio Valga, ah, estoy de cumpleaños hoy. Felicidades, qué felicidades, que dónde están mis regalos. Nunca manita libre. No, pues gracias, te agradezco. Este es el cigarro que me encanta, de verdad que gracias por el gesto muy bonito de tu parte. No, no, un placer. Si tú fuma ahorita, no, no fumaditas. Yo prendo, yo prendo, claro que sí. También yo te regalo uno de mi cigarro. Lo intercambiamos entonces. Está bien. Mira, ¿qué es esto, esta bicicleta? Ese es mi baby. Pero esta no es de la que tiene Casablanca, que anunció que... No, Casablanca usa una que son de ruta, pero esta es MTB y esto es otro flow. Viejo, esto no pesa nada. No, eso es livianito, mi hermano. Eso es sumamente liviano. Ese es mi baby. Este es tu baby. Ya yo dejé de jugar pelota. Ya el deporte mío es montar bicicleta. ¿Por qué? Porque yo les recomiendo a la gente realmente que es muy bueno hacer ejercicio. El ejercicio es muy importante. ¿Por qué? Porque es que eso te mantiene la sangre generando. Tú le puedes bajar el sillín para que... No, yo no jode con eso. Ahorita me caigo y se acaba eso. Pero no, bajar el sillín, ahí bajar el sillín. Pújalo para abajo, pújalo para abajo. Nada más pújalo. Para que tú puedas montarte en ella si quieres. Sí, a ver qué es lo que es. Para que te monten una bicicleta de verdad. Viejo, tú tienes como una... Ey, qué duro está esto. Oye, tú estás montando una bicicleta de verdad. Más o menos a nivel de precio. ¿Cuánto, cuánto estás? Porque Casablanca subió una que él diga que la bicicleta es más cara. No, son bicicletas baratas de Cristian. Es una bicicleta. Ay, no, no, no. Es una bicicleta. ¿Esta bicicleta es más cara que la de Cristian? La dele es cara, la dele es cara. Él subió la factura que son 700 mil pesos. ¿En cuánto está esta? La dele es cara, la dele es cara. Esa bicicleta, esa, esa particularmente, anda por los... Bueno, lo decimos en cambio. A lo que tú quieras. Ya, déjame montarla ya. Después me acechan, después me acechan el mirador. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo, ¿verdad? Qué cara. Loco, pero qué es, pero está esta bicicleta. Qué cara, tú solo, no te la puedo apretar. Pero cuidado, cuidado con caerte. No permite un estrellón. ¿Sí? No. Pues después me la pela y después entonces me la diluce. Usted es como un ñoño con su cosita, ¿no? Sí, yo soy muy ñoño con la bicicleta. ¿Hace qué tiempo tú estás montando bicicleta? Después, en la pandemia. Tú sabes que en la pandemia yo estaba tomando sumamente aburrido. Y llamé a Teban el man y le dije, loco, pero vamos a hacer algo. ¿Por qué uno no puede estar aquí? Barajando. Aburrido. Vamos, vamos, vamos a poner una que va a correr ahí en el mirador. Y me dice, brother, nosotros estamos muy viejos para esto. Vamos a, olvídate, estamos muy viejos. Nosotros no podemos estar corriendo, caminando, que la espalda, que el tobillo, que la rodilla. Vamos a montar bicicleta. Fuego. Y yo, sí, está bien. Y me comencé a montar. La primera bicicleta que compré fue de 20 mil pesos. Ahí, ¿cuántos días le hiciste esa bicicleta? No, nada, una sola vuelta. ¿Por qué le hiciste 20 mil pesos eso? Una sola vuelta, yo la compré en una compra-venta y... No, papá, te damos un segundo. ¿Cómo que compra-venta? Papá, yo no entendía en mi cabeza que yo iba a pagar por una bicicleta. En ese momento, cuando el hermano me habló de 3 mil dólares, eso es imposible. En mi cabeza eso no entraba, eso no entraba, mi hermano, en mi cabeza. Pero tú eres un hombre rico. No importa. Dote, pero que si tú quieras... El biciclero, el fajado, que yo me lo gano, no es... Dote, pero yo veo gente que tiene menos cuarto que tú. Y se dan todos sus gustos. Y se dice, bicicleta, venga, de 300 mil. Bueno, es un proceso. Es un proceso que tú vas escalando. Así lo hice yo. Fue un proceso que yo fui escalando. Me monté en la de 20. Ok. El man andaba en una de 3 mil, dimos 20 kilómetros, él estaba sanito y yo estaba explotado. Y yo le dije, loco, ¿qué pasó? No, loco, tiene que cambiar la bicicleta, que eso no te ayuda. Efectivamente, fui a un lugar que me mandó. Me la dieron a probar. Sin compromiso, fui y me monté en la bicicleta que te estoy hablando. Efectivamente, me gustó. Ahí me involucré con 3 mil 500 dólares. ¿3 mil 500? En el primer fuetazo. De 20 mil pesos, que era lo que yo entendía que podía pagar por una bicicleta. A 3 mil 500. Lo bueno fue que me dijeron, págala como tú quieras. Ok. Y eso me gustó. O sea, que, dame un segundo. Es que estoy tratando de entender la psicología de un millonario, de porque está tranquilo, que está disfrutando de su dinero. O sea, tú compras cosas a cuota también. Sí, no, me encanta. No, no me hagas eso. O sea, tú vas a comprar, dame ese televisor, ¿a cuánto pago? ¿Dónde se pago? ¿Normal? Yo pago mi tarjeta, bueno, yo tengo VHD, tengo reserva, y yo la pago. Y tú sabes que en todos los sitios tienen cuota ahora que tú pagas. Págalo a tanto tiempo. ¿Fuá? Y yo lo voy y le doy el tarjetazo a tanto tiempo, sin problema. ¿Y qué tú dices entonces de alguna gente que no tiene quizá los recursos que tú tienes? Que dice, no, no, yo no compro una cuota, yo lo mío es cacaraz. Ese es como el fronteo de ellos. Yo entiendo que es una brutalidad. Sí. Porque si tú tienes facilidades, ¿qué te la dan? El mercado, ¿qué te la dan? Las empresas. Te la están dando, por ejemplo, los bancos te están dando facilidades. Ok. Y a veces sin interés. Fuego. ¿Y por qué yo me voy a poner y decir que yo sí? No, yo voy a coger esas facilidades. ¿Y por qué no? No me afecta. Qué duro. ¿O me afecta eso? No, no te afecta para nada. Al contrario, mi data crédito, eso sube y al final puedo llevar un carro sin un peso y me lo dan. ¿Pero tú siempre pensaste así o eso fue después de la madurez, con el tiempo? Porque hay una etapa de inmadurez que se junta con muchos cuartos de golpe y no lo que quieres frontear. Explotar la botella, van al bulto. Ve diciéndome eso, pero vamos allá. No, yo siempre he sido cuidadoso con el dinero. Bueno, porque yo soy de la persona que digo que el dinero es fácil, es difícil de conseguir. Y fácil de gastarlo. Y fácil de gastarlo. O sea, yo puedo tener aquí 25 mil, 30 mil pesos ahí, en efectivo. Y de un momento a otro aparece en qué gastarlo. Me llama Maciel que hay que pagar esto, el niño que hay que comprarle esto, que hay que comprar una cosa en la casa. Se fueron los 30 mil pesos. Se fueron los 40 mil pesos. Y yo no me di cuenta. ¿Y cuál es la cosa así como más loca que tú has comprado con dinero? Más trafalaria, que tú dices, oye, yo tengo que comprame esta lavadora que lava, que peina, que derriza. Este carro que saca una lengua. No, el Lamborghini mío. ¿El Lamborghini tuyo? Sí. ¿Lo tienes todavía? No, ya no lo tengo. Yo lo vendí. Quemé mi fiebre y lo vendí. Cuando dices que mató fiebre, ¿cuánto le hiciste el Lamborghini? Cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. ¿Era del año cuando lo compraste? ¿En cuánto te salió ese Lamborghini? 220 mil dólares. ¿220 mil? ¿Eso estaba barato? Sí, era un Lamborghini Gallardo. ¿Cómo que barato? 220 mil dólares. Por eso, ¿y la...? Eso fue en el 2007. Ah, bueno, no, era diferente. ¿Araucotara eso o cuatrocientos? ¿2007? Sí, 2007. Cuando yo estaba con Kansas City. Ese fue un hobby que yo me di un gusto. Que yo siempre quise darme de mi niñez. Soñaba con tener un carro de eso. Y Dios me dio la oportunidad de tener un par de pesos. Y me di mi gusto. En el momento adecuado. Adecuado. ¿Lo vendiste después? ¿En cuánto lo vendiste? En 110. ¿O sea, vendiste 110 mil dólares? Sí. ¿Un gusto de 110 mil dólares en cuatro años? Sí. Bueno. Digo yo, claro. No me arrepiento. Hablando a nivel... No me arrepiento. Lo disfruté, lo gocé. Hice mi perreo. Eché vaina. Todo. Porque eso es un carro para echar vaina. ¿Qué edad tú tenías más o menos en esa época? Con Kansas City. ¿Kansas City fue en qué año? ¿2007? ¿7? Bueno, si yo hablaste de 2007. Ahorita tú te metes calculado. ¿Qué edad? No, lo estadística. Lo estadística que yo mucho tuve edito. Sí, habla con esa gente. Porque si nos ponemos a hablar de eso, vamos a perder demasiado tiempo y la entrevista entonces vamos a gastar tiempo. Vamos a hablar no porque la idea es ver tu casa, ¿verdad? Ah, bueno, dale, dale. Que de hecho yo sé que también tú tienes otras inversiones inmobiliarias. Que de hecho tienes un colegio. Sí, sí. Que tienes un gimnasio también. Mi mejor inversión. Sí, el colegio. Mi colegio. ¿Por qué el colegio es tu mejor inversión? Porque realmente ha sido una inversión que hoy en día yo vivo de ella. Pero aparte de vivir de ella, colaboro con más de 100 familias a quienes yo les pago un sueldo. Claro, son profesores que dan el servicio. Ok. Pero también colaboro con más de 500 familias con la educación de sus hijos. Mi mejor inversión, mi mejor negocio. Genial. ¿Y cómo se da eso de poner un colegio? O sea, que soñaste con eso siempre. No, no soñé con eso. No. Yo realmente, porque no te hablo mentiras, yo no era muy extremadamente estudioso. Realmente no, pero mi hermana sí. Mi hermana siempre fue una persona muy alineada con los estudios. Estudió eso de la educación. Y ella me propuso el negocio. Yo le pregunté en ese momento, tú vayas arriba de eso, tú vayas en eso. Sí. Ah, pues vamos a darle. Fuego. Y compramos el colegio. ¿Hace qué tiempo lo tiene? Ella en la cabeza. Tenemos como 16, 17 años con el colegio. ¿Y desde el principio fue buena inversión? ¿Te comenzó a dejar dinero de una vez? ¿O pasó una época? No, hubo una época que tuve que invertirle un par de pesos. Para ponerlo al gusto del público que nosotros queríamos atraer, la persona que queríamos atraer. Se le metió un billetico chévere. Pero logramos el objetivo. Logramos el objetivo de ponerlo a gusto de todo el mundo. Y principalmente que ha sido el objetivo de nosotros la educación que nos enfocamos, que sea una educación buena. Y barata. ¿El colegio es muy barato? ¿Es barata? Claro. Sí. ¿Hay otro pelotero? A lo que yo ofreco, el colegio es muy barato. ¿Hay otros hijos de pelotero quizás que estén allá? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, hay otros hijos. No te voy a decir los nombres, pero sí hay otros. Vamos a tenerlo ahí. Hay otros. Este es mi área de yo, cuando termino de comer, sentarme aquí, bueno, me acuesto realmente. Hago esto. ¿Tú eres de echar pava después de que comes? Sí, pan. Vamos aquí, aquí. Ya. Y me pongo en el teléfono. Ah, chatía, chatía. A jugar a Candy Crow. ¿Cómo que a jugar a Candy Crow? El teléfono está allí. El teléfono está allí. Sí, pero me pongo a jugar a Candy Crow aquí, ya tú sabes. Y ahí comienza Maciel a acabar. Me va a decir, muchachos, ponte a hacer algo. Ponte a hacer algo, muévete de ahí. Pero ya yo hice algo. ¿Y por qué es que las mujeres no pueden ver los hombres tranquilos? Bueno, que las mujeres es un tema, es un tema muy profundo realmente. ¿Es tema profundo? Sí, porque las mujeres, esa es mi forma de pensar. A veces cuando tú tienes un hombre muy tranquilo en la casa, tú estás feliz, pero si ese hombre hace algo que no te gusta, hay problemas. Hay bobo. Hay que darle su espacio a los hombres, entiendo yo, como nosotros los hombres también tenemos que darle su espacio a las mujeres. ¿De cuántos días es ese espacio que tú te tomas? Bueno. que me llamó fulano, me llamó, me llamó David Ortiz, me llamó con David. Ahora yo estoy tranquilo. Ay, ay, ay. Ahora yo estoy tranquilo, sumamente tranquilo, en comparación a lo que yo era antes. Ok. Yo era de la persona que, que me levantaba a las 2 de la tarde, comía y arrancaba, y regresaba a las 5 y a las 6 de la mañana. ¿En serio? Sí, todos los días. ¿Pero en época de juego o después de dejarte la pelota? no, en mi época de vacaciones. Tú sabes que nosotros nos dan 4 meses de vacaciones. Ok. Venimos para acá, ya tú sabes, con toda la fiebre del mundo. Y claro, esos 7 días, yo no me iba solo, yo también compartía, me llevaba a mi novia, que era Maciel, y después mi esposa. O sea, yo no abusaba de los 7 días para mí solo, yo lo compartía. Lo compartía. Sí, yo lo compartía. Y lo compartía para que te diera licencia para los otros días solo. Claro, Agarramos mis puntos. claro, 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 porque acá, ajá. Mira tú, nada más pensar para mí, hay que pensar para los dos lados. No, no, no. Si no, no tuvieramos hoy en día como estamos. ¿Qué tiempo tienen ustedes ya de relación? 20 años. 20 años. Sí, gracias a Dios. Tenemos tres hijos hermosos, preciosos, Eduardo, Nicole y Emanuel. Bello, todo bello y somos felices. Gracias, gracias a Dios. Qué bueno. Tenemos una bonita, una muy bonita relación. Claro, eso proviene de la familia, que algo que hoy en día está complicado. Está complicado. Sí, 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 sí. Entonces, debemos de trabajar y enfocarnos padres jóvenes como tú y como yo. Entonces, debemos de trabajar en ese aspecto para que los muchachos no nos salgan delincuentes. Complicado. Mira, mano, tú aquí, aquí entra todo el mundo en tu casa o tú eres selectivo con quienes vienen y cosas, porque tú estás preciosa, se ve, no sé si tú la preparaste para nosotros. No, no, o si está así siempre. No, no, está así siempre, gracias a Dios, tú sabes, humildemente este es mi hogar, ya tengo, este fue mi primera inversión. Sí, ¿en qué año lo compraste? Yo compré esto en el 2000, a ver si me acuerdo, espérense. A ver, en los años del 167, pa, 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 yo compré esta casa, este apartamento con mi primer contrato que fue con Houston, ¿2007? 2002. ¿2002? 2002 para el 2003. Ok, ¿2002 o 2003? 2002 yo compré este apartamento. ¿Cuánto fue ese contrato? Ese contrato fue de un millón seiscientos dólares. ¿Un millón seiscientos dólares? Y este yo lo compré en 500 mil dólares en ese entonces. 500 mil dólares. Una cosa, cuando tú tienes, te ganas ese dinero, entonces un millón seiscientos, pero no te quedaron los millón seiscientos. No, no, tú sabes que ahí viene, descuéntale a ese millón seiscientos, un cuarenta por ciento. O sea, la repartición, porque a uno le gusta... ¿Un cuarenta por ciento? El pelotero que se gana, por ejemplo, un millón de dólares, tiene que tener cuatrocientos mil y le ganan seiscientos mil. Exactamente. Para dividir los números redondos. Exactamente. Hay un cuarenta por ciento. ¿Y ese cuarenta por ciento va para dónde? ¿Para el tío San o...? Ahí va, no, para el Estado. ¿Va para el Estado? Para el Federal, tú pagas los Estados, que hay Estados que tienen ciertos... El Federal es una cosa. Ok. Y cada Estado que tú vas, eso es otra, y tú tienes que pagar por el tax... Tax state, el tax del Estado. Entonces, hay algunos que tienen un seis por ciento, un ocho, un nueve, un diez, así sucesivamente. Entonces, tú pagas ese tax por el tiempo que tú vas a tener ese Estado. Si son tres días, tú vas a pagar en base a esos tres días. Ok. Y así sucesivamente. Aparte del cinco por ciento que tú tienes que pagar a los abogados. A los abogados que están bregando con el tema de los contratos. Al que hace el contrato. Tienes que darle un cinco por ciento a tu abogado. ¿A usted no le queda nada después de ahí? Queda algo. Queda algo. Sí, queda algo. Mira, vamos a seguir. Queda algo para vivir. No nos podemos quejar. Dios, es bueno. ¿En cuánto equipo fue que tú jugaste? En trece. Pero no por malo. ¿Cómo que no por malo? Por malo de talento no, pero evidentemente. Pero tú, tú, tú eras carpetoso seguro o algo. Yo siempre he sido carpetoso. Todavía soy carpetoso. Me gusta joder mucho. Me gusta la cuerda. Me gusta poner a la gente que se encojonen. Cuando yo veo a uno, yo le doy cuerda a una gente y esa gente coge cuerda. Hay que tener más cuerda, más cuerda, más cuerda. Yo soy feliz. ¿Y por qué te gusta la cuerda? ¿Esta es la cocina para acá? Vaina sí. Vaina, vaina. Vaina mía. Vaina, muchachos. Joder. Sí, pero eso es cuando yo estaba en la escuela y cuando yo estaba... Viejo. Yo era necio, loco. ¿Esto es limoncillo? Sí, ya la época de limoncillo, papá, entonces yo soy enfermo con esos limoncillos. Enfermo, pero no me mandaron a buscar de aquí para Estados Unidos como lo hacía Alex Rodríguez. ¿A Alex Rodríguez lo hacía? ¿Cómo era que funcionaba esos limoncillos? Él lo mandaba a buscar en un yeh, esos limoncillos. No, dame un segundo. O sea, Alex Rodríguez, mandame una funda de limoncillos. Él llamaba a su gente aquí cuando ya llegaba la época y mandaba a buscar esos limoncillos. Enfermo con los limoncillos. ¿Y le mandaban a esos limoncillos sin problema? Sí, claro. ¿Y no había problema? ¿No había problema? ¿No, que no puede pasar el limoncillo? No, no, ya, esos limoncillos, él lo entraba. ¿Sin el tren? Él lo entraba a buen tiempo. ¿Y se lo comía en su casa o se lo comía en el play? En el play. ¿Jugando con su limoncillo en la boca? Bueno, lo que él hacía era, o sea, después de la práctica entraba para esto a comer limoncillos. A comer limoncillos y feliz de la vida. Y por lo que veo, tú también eres como fan de los limoncillos, ¿no? Me gustan. ¿Y qué cosa tú pedías que te mandaran para allá? No, papá, ¿qué pasa? Yo me voy a comer lo que haya porque tampoco no estábamos ganando dinero para estar a ese nivel. ¿Tú eres un caballo? ¿Tú puedes pedir lo que quieras? Pero oye, el dinero, no se dé perdicia. No se dé perdicia, el dinero lo hay que pensar para gastarlo. Pero, pero un par de limoncillos después sale muy caro. Bueno, una gente que vaya y me lo puede traer, bien, pero no mandar a una gente de Estados Unidos a que le vaya a buscar ese limoncillo para traérselo para atrás. ¿Es un bol lo que hay que pagar, ¿sí o no? Sí, es verdad. Por una funda de limoncillos está tan fuerte. Tú no cocinas aquí, me imagino yo. Tú no bregas aquí con nada. No, no. Muy poco. Muy poco. Tengo la suerte de que no... No tiene que cocinar. No tengo que cocinar. Gracias a Dios. Vámonos de aquí entonces a las damas que vean la cocina ahí, pero el hombre no cocina mucho, así que yo quiero subir porque ¿cuántos niveles que son? Son dos niveles, ¿verdad? Tenemos tres niveles aquí. Dos niveles y la necesidad. Uno, dos y tres. Bueno, ahora que faltan más ambos, señores. Ay, ay, ay. Qué buena la limoncillo. Señores, lo que este hombre me pone a mí, ¿qué pasó? Papá, el limoncillo, ¿qué pasó? Si tú no quieres llevar limoncillos, eso es un problema tuyo. No, yo para no ir chupando delante de la gente porque la gente tú sabes que después... Ah, bueno, si tú no quieres chupando... Porque ya comentamos, René vive comiendo y picando en todos los lados y tumbando cosas y rompiendo. Si tú no quieres chupar, eso es un problema tuyo. Aquí, ¿qué es lo que hay? Esas son las habitaciones de los niños. Me voy a reservar esa presentación. ¿No quieres que estemos payados? No, por el cuidado de los niños, tú sabes. No hay problema. Te puedo enseñar el mío con un poquito dolor de cabeza porque tú sabes que a las mujeres no les gusta ni enseñar a su habitación. No, cuando son casadas. No, pero ahora habla con Maciel para que no deje eso. Si tú quieres llamarla, yo no quiero problemas después. Después que ya ve el video y vea sus camas y todas sus cosas. No, está bien, la llamamos y te pedimos permiso. Mira, estos caballos, ¿te gustan los caballos? Ajá. O están ahí por un tema de decoración, nada más. Bueno, no, esas son cuadros que realmente me gustan y los paisajes. Duro. Pero tú tienes finca con caballo, no tienes finca con caballo. No, no tengo nada de eso. No tienes nada de eso. No. ¿Qué otras inversiones tú tienes? Porque yo sé que tú tienes, comprate esto, evidentemente. Bueno, yo tengo bienes raíces. Ajá, bienes raíces, ¿qué se llama? Sí, bienes raíces. Correcto. Tengo muchas propiedades donde las compré durante jugada a pelota. Ok. Y están ahí y me dan, me dan, me dan de comer. Pero cuando dices propiedades, ¿cuántas propiedades son o dónde son? ¿Son de aquí en la Santo Domingo y está en la zona oriental? Ok. Tengo los de la hora. ¿No te fuiste? ¿Una casa en la playa para alquilar o una cosa, no? Compré una, sí, en Costa Blanca, que eso era un proyecto que iba a hacer a Silic, ajá, antes de llegar a San Pedro de Macorís. Ajá, yo sé. Y todavía estoy esperando eso. Estoy en juicio con él por eso. Sí, ahí se ha molido, porque va a hacer un trabajo con el agua y nunca se hizo y se quedó eso ahí. Pero bueno. Ahí está Michelito esperando. En el aire. Habitación de otro muchacho? De Manuel. Ahí vamos a dejarlo ahí. Tú hablas inglés fluido, sin estrés. Yo pico. ¿Te costó trabajo? Me costó mucho trabajo. Sí. Sí, pero realmente de tú aprender o de tú a querer aprender a hablar inglés rápido, tienes que hablarlo, aunque lo tire mal. Ok. Y eso fue una de las cosas que me ayudó mucho. Yo fluí, decir la palabra aunque yo la diga mal. Pero ¿cuál es el problema si yo menciono el inglés mal? Esa no es mi primera... Lengua. Esa no es mi primera lengua, esa es mi segunda lengua que yo quiero aprender. Si la dije bien, bien. Si la dije mal, también bien porque aquí yo estoy aprendiendo. Y ya. Hay gente que se siente mal porque van a decir una palabra mal y no la dicen. Sí, pero mi hermano ese no es su primer lenguaje. Lo que pasa es que ahora mismo la melaza tiene un bullying contra los tigres. Coño, la melaza es... la melaza se pasa, bro. ¿Nos sentamos y nos voy arriba? Yo quiero ver esto de aquí primero. Este es mi family, pero no lo uso realmente como de ver a usarlo. ¿No? ¿Y qué tú haces aquí normalmente? Aquí están mis vinos, aquí están mis cigarros. Mi hermano, este trofeo me dolió mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese trofeo yo lo compré en una subasta. ¿Sabe quién es ese, verdad? La Lance Armstrong. Pero después le quitan todo su corona. Hubo un bobito ahí. O sea que lamentablemente no te vale nada ahora mismo. No me vale un peso. Pero a nivel emocional significa algo para ti. Está ahí, no lo vendo. Claro. Pero en su momento tiene un valor. Ahora mismo no vale nada ahora. Tenemos un problema. Pero el tipo como que era una estrella. Es una estrella. Hay que dársela. Independientemente. Independientemente hay que dársela porque no es fácil. Ahora agarra tú métete eso y dale y gana siete 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 tours de Francia. Ahora por ejemplo es casi igual que el tema de los peloteros con los esteroides. Lo mismo. Mi hermano por más que usted se pulle cuando usted se paró ahí y se vuelve a decir hay que darle por el medio. Hay que darle. Hay que darle por el medio. Tiene que tener la habilidad para darle. Que eso te ayude. Sí, es verdad. Pero tiene que tener la habilidad para darle. Si no tiene la habilidad hay problemas. ¿Tú no sientes como que hay como una especie como de cacería contra los latinos contra los dominicanos? No, nosotros latinos somos medio estúpidos. ¿Cómo así? Claro, porque si saben que ya eso está prohibido. ¿Qué es lo que están inventando? Eso está prohibido. ¿O tú te crees que tú eres brujo? Que no se van a dar cuenta si tú lo estás haciendo. Entonces, el que lo hace pretendiendo de que no lo van a encontrar es un estúpido porque eso está 24 horas. Pero y quizás y cuando dicen no, que fue que me unté una crema o fue que me bebí un café y en el café la doña me puso una botella de querido té. Yo no digo qué te pusiste y qué no te pusiste porque yo no soy quien para señalarte ni jugarte. Ahora, lo que tú te vayas a poner tú debes de mitigarlo porque tú sabes el problema que hay. Me voy a beber una agua. ¿De dónde viene esa agua? ¿Qué tienes agua? Porque ya tú eres un empleado de esa empresa y esa empresa tiene, exiges cosas que realmente tú como empleado debes de cuidarte. No, y tiene potestá para revisarte en cualquier momento porque yo... Toda la cosa de todo el mundo. Creo que fue que David Ortiz que decía que a cada rato le aparecían en su casa que venga para revisarlo. Pero venga acá. Yo un año a mí me revisaban como ocho veces. ¿Ocho veces? Sí, cada vez que llegaba el play en la puerta me esperaban. ¿Estás vio a usted? Sí. Come over here para el baño. Venga. A orinar. Llegando yo de mi casa o en el road en la ruta de comer donde fui a comer y venga acá pase por aquí. Ni te dejaban llegar ya al cruzado ni nada. Venga, a ver, ¿con qué viniste? A ver con qué viniste. Y a veces tú sin deseos de orinar. Y tienes que orinar obligado. Y los tigres ahí al lado tuyo mirándotelo. ¿Te miras así todo? Mirándotelo. O sea, tú eres el doctor. Dónde, orina. Ponte de frente. Así, así. Ahí, ahí. Y yo ahí orinando. Y tú ahí. Así que no puede decir que yo saco una fundita. Que yo a truquear. Porque tigres que no, que yo toco al baño con una fundita. Hermano, muévase. Déjenme orinar. No, no. Mr. I have to stay here. I have to see. I have to see. Usted tiene que sacarte. Y tú sabes, con un hombre al lado, coño. Coño, es complicado. ¿Cómo que se complicaba, mi hermano? Pero llega un punto que usted se acostumbra, me imagino yo. ¿No? Bueno, realmente. Se acostumbra en esa pela, digo yo. Realmente, no hay de otra. No, no, no. Es que si tú no orinas, en el tiempo prudente que te dan, y ellos se van, ya tú diste positivo, aunque no orines. No, ¿cómo así? Así mismo. O sea, que con presión la vagina. Tú tienes que orinar. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué es? ¿No podemos sentar aquí? Sí, un par de minutos, sí, claro. ¿Qué entiendes tú que es como lo peor y lo mejor de ese pelotero, por ejemplo? Lo peor es cuando tú tienes que separarte de tu familia. ¿Pero tú no te la llevas para allá? Sí, pero acuérdate que, por ejemplo, si son 162 juegos, creo que 162 juegos. Ok. Pero en total, 188, 187, 180 y algo de día. Ok. La mitad de esos 180 es fuera y la otra mitad dentro. Ah, claro, porque tú ves en Houston, está tu gente ahí en Houston pero tú estás en la ruta cada rato. Pero exactamente, tiene que ir, tiene que dejar la familia porque ellos no se van ahí contigo a todos los viajes. ¿Y ese trajín, por ejemplo? Las mujeres de nosotros nada más quieren ir a las ciudades bacanas. ¿Cuáles son las ciudades más bacanas para las mujeres? A las ciudades malas ellas no quieren ir. Ellas nada más quieren ir a las buenas. ¿Cuáles son las buenas? Nueva York, Chicago, Miami, eh... ¿Boston quizá no? No. No. Esas tres son A y en Los Ángeles. Ah, ok. Esas cuatro. Después, ellas no quieren ir a las otras. ¿De que Oakland? No. Si tú le dices a vamos para Oakland, tú le estás pidiendo el divorcio. Que ahí no hay nada. Ahí no hay nada, mi hermano. Para Milwaukee, ahí no hay nada. No hay nada que hacer. Cincinnati, ahí no hay nada. Para ahí ellas no quieren ir. Ellas nada más quieren ir para las ciudades que te mencioné. Porque hay donde comprar. Y mucho. Ahí tienes que tú darle la tarjeta y ya tú sabes. Y olvidate de vos. Decidio mío, mete tu mano. Mete tu mano con este fuetazo que viene ahora. Y ella sin tirar ni una bola. Sin tirar. Pero hay que también reconocer que son las que te hacen ser feliz en la casa. ¿Y la mejor parte? Las que te desestresan. Claro. No nos podemos poner brutos. Hay que darle un masajito. No nos podemos poner brutos. A veces tú te estresabas y tú, mi amor, y tú te desestresas. Pero. En amor. Pero ustedes también no lo mata el tema de los celos. Porque uno como dominicano que es muy sangre caliente, tú decís, me quiero mover tres días para Chicago, de ahí viajo dos días para no sé a dónde y déjame un jueguito al sitio y no sé qué. Yo no pienso así. No. No. Tú en la lomita, le tiré a la mujer y no me respondió. Yo confío en la mujer que tengo. Ok. Si no, no estoy con ella. Pero es en el caso tuyo. Pero a nivel, a nivel de lo que tú tienes como experiencia. Hay par de peloteros que han perdido la cabeza quizás por mujeres. Sí, sí. Porque dejaron, porque también una cosa. Sabemos que hay. Lo que yo digo es que tú tienes que ser un buen escado. ¿Cómo un buen escado? Un buen escado de la mujer con la que tú vas a elegir para vivir contigo. ¿Tiene que ser un buen escado? Siempre un buen escado. ¿De la mujer que voy a elegir? Claro. Ok. ¿Por qué tú lo dices? Tú no puedes elegir lo más bonito que te encuentre ahí porque tú tienes que ver la descendencia de esa mujer y de dónde viene, cómo son sus papás, sus mamás, sus hermanos, qué familia es, qué tan unidos son. Todo eso tienes que analizarlo. ¿Y tú hiciste eso con la tuya? Claro. O sea, tú fuiste que vamos para tu casa a ver qué es lo que es. No, vámonos. Ella me llevó. Venga. A ver si es de raza o no. Fuafa. Claro. ¿Tú estás... Yo vi el entorno de lo que era la familia de ella y yo sin querer en ese momento dijeron, aquí que yo tengo camarada. ¿Qué fue lo que tú viste que tú viste que tú viste oye, aquí tengo camarada? ¿Por qué tuviste eso? Tú sabes, el respeto que Maciel le tenía a sus padres. Eso me dijo a mí esta mujer tiene crianza. Claro. Porque el joven que no respeta a su papá, a su mamá, hay un tema ahí. Hay que revisar eso. ella tiene mucho respeto a su padre y eso es algo que viene de la sangre. Entonces, cuando tú ves que una mujer o un hombre, porque de los dos lados, le tiene respeto a su padre, eso va a ser un buen compañero para cualquier persona. ¿Por qué tú entiendes que hoy día los jóvenes como que le han perdido un poco el respeto a los padres? ¿O es que los padres están ausentes? ¿Es el tema de los divorcios? ¿Es el tema de embarazos menores? ¿Es la música? Yo entiendo que los padres están muy ausentes. Es mi percepción. Yo creo que los padres están muy ausentes quizás por el mismo trabajo, por el mismo día a día, el estrés, los tapones, que esto. Yo entiendo que eso es una de las razones en las cuales hoy en día estamos viviendo lo que estamos viviendo con la juventud. En el caso que te voy a preguntar con el tema cuando mencionaste tu esposa, en el caso de ustedes que tienen una exposición mediática fuertísima, están en forma la mayoría, tienen muchísimo dinero, están rodeados de fanáticas, ¿cómo se da ese tema de las tentaciones, de las mujeres tirándole? Yo recuerdo como que decían como que iban mujeres al play, que nada más iban bonitas y sexys a coquetear a los peloteros. Siempre hemos tenido la suerte. ¡No me caigas! ¡No me caigas! ¡No me caigas! Siempre hemos tenido la suerte de esas víctimas, de esos pájaros malos que se acercan a donde realmente tú quizás no andas buscando, ¿te entiendes? Y son tentaciones fuertes, ¿sabes? Son tentaciones fuertes porque más que nosotros los dominicanos somos sabrosos, alegres, contentos, y son emociones que realmente tú debes decir no, 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 párate ahí, aguanta eso, no, no. Y ponerle un no, tú sabes, con toda la voluntad y fuerza que tú puedas sacar para decirle un no porque no es fácil. ¿No es fácil aguantarse? No, no es fácil. ¿Y cómo era el esquema tuyo? Por ejemplo, si te tocaba pichar mañana, tú te quedabas ese día como un mohón que no hacía nada o tú eras capaz de quizás irte en rumba porque tú eres rumbero. Eras capaz de irte en rumba y al otro día pichar igualito, hay cuantas otras especies que tienen hasta borrachos y que son el final. Sí, cuando yo era abridor, ok, cuando yo era abridor, dos días antes de yo abrir me quedaba tranquilo. ¿Dos días antes? Sí, ok, solamente, cuando yo era abridor. Ahora, cuando me convirtieron de abridor a relevita, no había día para que yo descansara y yo era rumbero todos los días. O sea, tú ibas rumbear y al otro día te tocaba tu bichar bigolito. Todos los días, de lunes a lunes. Y tú sientes que rendías igual, que era mejor la cosa. Todo está aquí. ¿Y no estabas sofocado, resacado? No, porque yo dormía bien. Dormía bien. Yo dormía a mí ocho horas siempre, todo el tiempo. Y hacía mi ejercicio adecuado que tenía que hacer para poder exigirle a mi cuerpo cuando yo quería exigirle en el momento adecuado que yo quería pedirle. Tú sabes. Entonces, yo rumbeaba todos los días, sí. Y bebía y todo, todos los días. Chévere. Ahora, hay una parte buena en Estados Unidos que los lugares lo cierran a las dos de la mañana en mi época. Ok. No sé ahora. Y a las dos de la mañana ya tú tienes que irte a acostar para tu casa. Sí o sí. Si querías seguir un traguito, va, te bebí un traguito en tu casa, pero ya en tu casa, acotado ya a las tres de la mañana para levantarme a las doce, dependiendo de la hora que esté el juego el día siguiente. Pero yo normalmente me levantaba a las uno de la tarde o a las dos del mediodía. O sea que tú dormías 8 horas tranquilo. 8 horas. Ahí que está la clave. En dormir las 8 horas. Si usted duerme su humo, usted va a estar bien al otro día. Esa es la frase. Si usted duerme su humo, usted va a estar bien al otro día. Va a estar bien al otro día. Hasta para el trabajo o para lo que sea. Si usted duerme bien su humo, usted va a estar ready para el trabajo. ¿Y no te llamaron nunca la atención ni que usted lo haga? No, porque yo hice mi trabajo. No termina, no te junte con fulano. Si yo le decía a los muchachos jóvenes si usted no puede ligar la rumba con el deporte, no lo haga. Váyase por una de las dos. Ok. Pero no puede hacer las dos porque usted no tiene la fuerza y el poder de poder manejar esas dos... Esos dos montros. Esos dos montros. Sí, porque son dos montros. Son dos montros. Entonces yo metía mano, rumbeaba, resolvía y resolvía. Todo el tiempo yo resolvía. Gracias a Dios. ¿Cuál era tu compañero de rumba? De que fulano, vámonos. Digamos, hoy voy a pichar en tal sitio. Dame decirle a fulano que se había conmigo de rumba. Así, a ese nivel. A lo primero, a lo primero, el difunto Julio Lugo. Ok. Mi hermano. Era... En paz descanse. Sí, en paz descanse, mi hermano. Él era la persona que... Él y yo rumbeábamos en Houston. Dos muchachos jóvenes, un par de pesos. Vámonos con todo. Vámonos con todo, sí. Él y yo, pero da sed. Que yo me acuerde así, más nadie. Julio y yo eran los más. Después, acuérdate que yo anduve por todo el equipo, mi hermano. No me daba tiempo a hacer... Tres equipos, que dije yo, o sea... No me daba tiempo a hacer una... Una amistad muy, muy, muy cerrada. Y no había una gente rumbera como yo. Pero igual, independientemente que tú no coaccionara mucho una amistad, tú conocías a todo el mundo. Sí, y era bien con todo el mundo. Yo no me llevaba bien, yo no me llevé mal nunca con ningún pelotero. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque yo me adapto al otro. ¿Tú te adaptas al otro? Sí. ¿En qué sentido? Si tú eres complicado, yo me adapto a ti, yo no te voy a llevar a la contraria. Y si me adapto a ti, nunca vamos a tener problemas. Ok. Pero, 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 por ejemplo, en el caso del piche que puede tirar a pegar y eso al tipo no le gustó y tú sabes, ¿qué fue? No sé cuánto. Bueno, ya eso es rivalidad, tú sabes, ya eso es otra cosa. En el caso mío, yo nunca di de gol de maldad. Nada más di una vez un de gol de maldad. dos. Realmente. Ya estamos haciendo memoria. Sí, dos de maldad. Uno a Alberto Castillo, que por él está desechoso conmigo en un juego entre Lomé y San Luis, me poncharon, yo era piche abridor, me poncharon y él me tiró la bola y la bola, literal, yo me la quité de la cara, pero él estaba relajando, yo sé que él estaba relajando. Claro. Cuando Bobby Valentine vio eso, me dijo que eso era una falta de respeto, pero él no sabía la mitad que había entre Alberto Castillo y yo. Claro. Tiene que pegársela. ¿Así? Tú supiste, así. O sea, una orden. Bobby te dio la orden. Una orden. Óyeme, pónsela al tipo. Péguesela. Si yo no se la pegaba, tú sabes lo que me pasaba, o me multaban, o me mandaban para triple A. O me multaban, o me mandaban para triple A. ¿Así tan grave era la cosa? A ese nivel. Y el otro devuelo fue a mi hermano Carlos Gómez. ¿Y por qué se la pegaste a Carlos Gómez? Sentí que una vez le faltó el respeto a Albert Pujol. O sea que tú, en herencia, en protección del monstruo, Albert Pujol, que jugábamos del mismo equipo, Carlos Gómez era bien eléctrico. Era una persona muy eléctrica, increíblemente, y yo no tenía problema con Carlos Gómez. Ok. Pero, el jefe y él tuvieron un par de palabritas. No hay problema, señor. Y yo le dije, tranquilo, jefe. Ahí está. Y él no pensó que fue de maldad. ¿Él no pensó? No, no. Él no pensó que fue de maldad, que se me zafó. Y ya, eso que doy. Pero después él se dio cuenta que fue yo en protección de mi hermano Pujol. Ya que mencionas Pujol. Pero son mi hermanos, los dos. No, no, bien. Hermano Full. Ya se juntan, tranquilo, sin entrar. No, no, bien. Carlos Gómez y yo nos llevamos súper bien. Eso es parte del juego. Eso es parte del juego, exactamente. Para tuyo es Pujol, ¿quién más son para tuyo? Yo tengo muchos peloteros, amigos, Pana Full, si te digo, Moisés, Pedro, Francisco Cordero, David Ortiz, Pujol, Carlos Gómez. Yo, yo, toditos me quieren. Realmente, toditos me quieren. ¿Tú te vas a querer? Yo, yo, porque es que yo soy original. Yo soy un tipo original. Lo que tú ves de mí eso es lo que hay. No, y lo veo así. No hay pantalla. Cuando te tiré, me dicen que activo, 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 activo. O sea, un tipo bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bien abierto y eso te lo agradezco mucho. No, a la hora de siempre, tú sabes que estamos activos, mi hermano. Mira, mencionaste a uno que yo soy fan, pero a un grado extraordinario y es Pedro Martínez. Sí. Yo me daba todos sus juegos, yo me lo daba. Pedro el Grande. Pedro el Grande. En 1997 te hablas de dominación. Yo tengo hasta los recuerdos de los narradores, porque yo lo jugo y veo cada... No, no. La Venga por 8-17 de los Yankees y el día de vuelta. Toque de queda. Una locura. Una locura. ¿Qué tú crees que hizo tan grande a Pedro? Bueno, su juego, primero que todo, porque él puede ser lo más bueno, él puede ser de Santa Claus. Pero si él no mete mano en el juego, olvídate, él no va a seguir. Su juego, eso fue lo que más lo hizo grande a él, su forma de ser el ser humano que es. Mucha gente quizás piensa que Pedro es un tipo odioso, un tipo... Pero Pedro tiene un corazón muy noble, muy sencillo. Lo que pasa es que a veces la misma fama, el mismo día a día te lleva a un punto que tú te pones odioso, te pones medio... Complicado. ...luto, complicado. Sí, porque tú quieres tu espacio también. Tú quieres tu espacio y la gente no te da espacio y la gente no entiende cuándo y cuándo, cuándo sí y cuándo no. Y está encima de todo el tiempo y está grande. Entonces a veces eso es un tema, pero Pedro realmente, aparte de la grandeza de Pedro, que fue el juego de él, su humildad fuera del terreno y su nobleza con la gente es lo que realmente lo hizo grande. Y a nivel de pelotero, por ejemplo, él hacía un tipo de entrenamiento diferente a los demás. ¿Tú crees que tenía una condición? Porque él ha mostrado incluso los dedos... No, él tenía una condición. ...que se le doblan. Él tenía una condición, pero Pedro era fajador XL. ¿Qué es un fajador XL en términos de béisbol? En términos de béisbol, un tipo que te llega al play a las seis de la mañana, hace su rutina y termina a la una de la tarde. ¿Desde las seis de la mañana hasta la una de la tarde? ¿Fajado? Entregado, corriendo, haciendo ejercicio, preparativa, ta, 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 una locura. ¿Una locura? No, una locura. Todos esos tigres que son grandes tenían una loquera. ¿Cómo así, por ejemplo? Lo de ellos no es normal. Alex Rodríguez, por ejemplo, que fue una bestia, por ejemplo, ¿era enfermo también entrenando, tú dices? Sí, entrenaba duro, muy duro. Pero no era enfermo como otro que yo conocía. ¿Cuál es, por ejemplo? ¿Era lo que más... Por ejemplo, Alvin Pujol, eso era un enfermo. Enfermo, Alvin Pujol. Y ahí está... Alvin Pujol llegaba a las doce del día el play y salía a las doce de la noche para su casa. No, no, espérate. ¿A las doce del mediodía hasta las doce de la noche? Ese es Pujol. No, pero no que me lo dijeron, es que yo lo vi. Todos los días, cuando los juegos eran en la mañana... Llegaba mucho más. Llegaba de madrugada. De hecho, Pujol, cuando a mí me cambiaron para San Luis, yo llegaba 15, 20 minutos antes del stretch, del stretchano. A las 4 y 20, el stretch. Yo llegaba a las 4, pa, 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 me cambiaba y salía y yo estaba a tiempo en mi stretch. Ok. Él me decía, oye, que tú no puedes estar llegando así aquí, tú tienes que dar el ejemplo. Y yo, mi hermano, pero qué ejemplo, yo estoy llegando a la hora de stretch y yo estoy llegando o yo estoy llegando después del stretch. No, yo estoy llegando a la hora antes del stretch. Un minuto o dos, no importa, yo estoy llegando antes del stretch, yo no estoy rompiendo reglas. Pero él tiene sus propias reglas también. Él quería que uno llegara a las 12 del día como él llegaba. Y yo, no, este tipo está loco. ¿Y cómo yo voy a llegar a las 12 del día? ¿Y mi familia? Yo tenía que pasar tiempo con mi familia. O sea, que eran enfermos con su entrenamiento como no. El gol es, o sea, era enfermo con su rutina. ¿Y tu rutina qué era? Tú llegabas, estrechabas. La rutina mía era demasiado bacana. ¿Cómo era tu rutina? La rutina del genuino realmente era llegar al play tarde, bueno, tarde no. Porque si te digo tarde, justo a tiempo. Justo a tiempo. Porque tú sabes, los gringos son jodones con su tiempo. Tú no puedes estar llegándole tarde a los gringos. Los gringos, o es a las 3, a las 3, tiene que llegar. Llegué un chismas antes, pero no después, porque usted tiene problemas. Yo era muy justo con el tiempo mío, o sea, de llegar. ¿Nunca llegaste tarde? Llegué, sí, por tapones y eso, pero no era porque quería. Está ahí a las 27, llegué a las... Y confusiones, y confusiones, que me confundía con la hora, porque tú sabes, bueno, pero no era porque yo quería, sino me confundía y a veces por los tráficos. Mi rutina era que cuando yo pichaba, yo me metía para adentro y allá adentro yo comenzaba a hacer ejercicio hasta que se acabara el juego. Tú sabes que yo pichaba el séptimo, octavo inning, me daba tiempo, un inning o dos inning a veces, para hacer mi ejercicio, todo lo que tenía que hacer, correr y todo, y ya yo me iba cargado para mi casa con los ejercicios estos. Para el otro día, ya venía a soltar y estás ready para el juego. Esa era mi rutina. Tú pichabas, hacías los ejercicios, te ponías ready y te ibas a beberón. Sí, a rumbear, a beber, todos los días. No, porque yo no puedo estar parado con un dedo, esa es mi realidad. Mira, ahora bien, acuérdate lo que te dije ahorita, si tú no puedes con las dos cosas, suelta, la calle evidentemente. La calle evidentemente, porque el trabajo tuyo es la pelota, es el que te da comida y es el que te pone sabroso. Y este barbicu, ¿tú tiras carne aquí? Yo tiro mi carnita ahí, sí, cuando es algo familiar, chiquito, ahí tiramos carne, ese con carbón y este con gas. Ok, lo tienen ahí los dos por chacaz. Lo único que se hace, bueno, que tú tienes tu cocina allí con tus mujeres, que te resuelven. Ellas, las mujeres me resuelven, me meten mano. Ahí yo me siento a fumar de mi cigarro. Qué vista más espectacular, hermano. Ahí abajo. Ahí que yo me siento fumado, si tú te fijas allá donde está el cenicero, ahí yo... ¿Y tú fumas solo, tranquilo ahí? Solo, solo. Solo. Solo, tranquilo. Ok. ¿Hace mucho que tú fuma puro? No traigo amigos porque unos amigos quieren que yo le dé cigarros y los cigarros míos son demasiado caros. ¿Qué te cuesta un cigarro? ¿Qué te cuesta un cigarro? Mermas, como decimos nosotros. Mermita, mermita. Pero no quieren pagar la consecuencia, entonces si no, yo mejor no lo invito. ¿Tú suenas como tacaño? Yo soy tacaño. ¿Tú eres tacaño? ¿Te consideras tacaño full? Sí. Bueno, no full. Cuidadoso. Dale uno al día qué tan tacaño tú podrías ser. Bueno, tacaño, tacaño, per se. Yo lo que soy es cuidadoso. Ok. Tacaño no, porque tacaño, yo me doy mi gusto, yo me compro mi ropa, yo me compro lo que a mí me gusta. Ok. Entonces, si yo fuera tacaño yo no hiciera eso. Sí, pero a veces la gente, pero... Identifícame para yo ver cómo yo caigo. Te voy a explicar ahora y tú me vas a decir en la escala de uno al día qué tan tacaño tú eres. Ok. Primero déjame piropiar tu espacio. Ah, a tu sol. Viejo, yo no saldría de aquí. Esto está bellísimo, o sea, tú tienes tu barra aquí. ¿Tú por qué no lo tienes? ¿Tú sientes eso? Desde que cuando la gente tiene algo no lo usa. Sí, eso es verdad. Tú aspiras a tener algo y cuando lo tienes... Yo no siento eso, eso es así. Eso es así. ¿Qué tiempo tú subes aquí arriba? Nada más cuando tengo actividad y cuando tengo gente, porque yo no voy a subir solo para acá, de que yo solo. ¿Para qué? ¿Tú fumas solo ahí abajo o tú puedes subir para acá? Y te sientes ahí en la piscina. Cuando yo tengo gente aquí, yo subo para acá y vengo con mi piscina y mi jacuzzi y comparto con mi gente, me baño, pongo el jacuzzi nítido y hago intercambio, pero con gente. Con gente, porque sin gente tú no puedes disfrutar las cosas así como esto. Pero... Hay gente que tiene villa en La Romana, en Jarabacoa, en Contanza, yo no sé qué. Tú no tienes nadie. Vete solo para allá. Hacen nada. Con tu familia. Por la desconectarte. Por la desconectarte de qué? ¿Y tú no te puedes poner en tu casa? Mira, pero... Dime. Por ejemplo, en el año, ¿cuántas veces tú subes aquí arriba, por ejemplo? ¿Diez veces? Como una vez al mes. Como mucho, ponle diez. ¿Te imagino que aquí tú haces tu fiesta en la vida? Como mucho. Como mucho. Diez. Vijo, pero aquí la meto esta área. Pero aquí está... Oye, oye, está disponible para cuando tú quieres una actividad, tú armas todo tu vaina, compras todo lo que tú te vas a beber y todo tu vaina y me invitas y yo vengo. Ah, pues vengo. ¿Ya está armado? Pero definimelo de tacaño. Ah, lo que te digo de tacaño es... Que yo quiero saber lo que una gente tacaña y no una gente tacaña. No, una cosa es que tú te de tu gusto para lo que tú trabajaste, ¿verdad? Otra cosa es que tú seas un cibarita, que todo lo que tú quieras es lo más y lo mejor de todo el mundo. Y otra cosa es que como tengo mucho dinero, puedo hasta dar dinero a otra gente, compras cosas. ¿Cómo tú ves que yo vivo? ¿Cómo tú? En lo poco que tú has visto. ¿Tú crees que yo soy tacaño? Yo no te puedo decir que tú eres tacaño en tu casa. No, pero... Pero no, no. Tú eres muy cuidadoso y creo que es el ejemplo que hay que mandar. Eso es lo que yo me considero. Tú eres la persona que se fajó, entendió que podías rumbear y jugar a la vez, que una cosa no le afectaba a la otra, clavó su cuarto, buscó una buena mujer, evaluó su entorno, hizo una familia bonita, hizo sus inversiones, confió en su hermana y su instinto, le puso una cosa a su hermana también, que ayuda a la hermana y a la vez de eso también me alimento yo. Coño, pues aprendiste, loco. Y decide disfrutar la vida pero a un ritmo que te permita a lo largo poder mantenerte manteniendo ese mismo estilo de vida. Y el que no sudó lo tuyo, que sea aparte pero que... Con chingayay. Digo yo... Hay una frase que yo uso mucho. ¿Cuál es? Que es... Disfrute la vida sin hacerle daño a nadie. ¿Qué es no hacerle daño a nadie? Si usted le debe 10 pesos a una gente, usted no puede salir de risol. A disfrutar la vida porque usted le debe a una gente. Hay gente que soca así. Eso es... ¿Cómo tú le llamas a esa gente entonces? Un abusador. Un abusador, porque si usted debe, mi hermano. ¿Cómo que usted sale de viaje para donde sea que salga? Pero usted debe. No, pero... Y agarran y suben en internet. No, y lo suben. Sí. Por lo menos tenga pudor. Debiendo dinero. Pero venga acá, hermano. ¿Tú prestas dinero? ¿Tú prestas dinero? Prestaba. ¿Y ya dejaste de prestar dinero? Sí, ya, eso es... ¿Pero prestabas con interés? Claro. ¿O prestabas para ayudar a la gente? No, no, no. Con interés, papá. Y me hubo un negocio. ¿Y por qué dejaste de prestar dinero? No, es un dolor de cabeza demasiado grande. Tú tienes que tener un corazón negro con esa vaina. ¿Te tumbaron un par de pesos? Sí. ¿Como más de mucho cuarto o...? Bueno. ¿Unos cuántos? ¿Pero mucha gente te tumbaron o una sola gente te dio un tumbe fuerte? Bueno, una gente me dio un tumbe fuerte. Que me reservo el nombre. ¿Pero sigue en tu círculo o ya no sigue? Yo no sé rencorita. ¿No? No. ¿Por qué tú te esquillas? ¿Qué cosas te esquillan a ti? Porque a ti se ve como que no te mata nadie. Tú con tu purito, tú cantando, tu limoncillito. Como que no hay... ¿Y tú eres el que te acuerda? Sí. ¿Y quién sabe de acuerda a lo mejor no cojelas? Correcto. ¿Pero hay algo que te saca a ti como que... la crítica de la gente, gente que hablen sin saber? Tienes su mezquilla. Gente que malinterpreten lo que tú dijiste. Gente que no valoren quizá lo que tú haces por ellos. Coño. Tú estás tratando de estudiarte, ¿tú sabes? No, pero tú vas bien. ¿Puedes comer el flow? Sigue hablando. Ahora, dímelo tú, a ver que lo... Eh... ¿Tú sabes que a mí me mezquilla a veces? Cuando yo veo personas... Hablando de vanidad. ¿Cómo hablando de vanidad? De que yo tengo esto, que yo tengo aquello, que yo soy esto, que yo soy aquello. Pero yo no te he preguntado eso. ¿Tú nunca has hablado así o cambiaste luego el chip? No, no, no. Nunca he hablado así. No. Yo soy de familia, papá. ¿Y cuando se juntan, por ejemplo, cuatro o cinco peloteros que tienen su cuarto? ¿No hay dos o tres que dicen, no, porque compré la última, qué sé yo, qué? No, eso no es así. ¿No se echan vaina? ¿No se perrean entre ustedes? No, pelotero no. No, no. Eso no existe. No. ¿Ahí no se da eso? No. ¿Y tú sabes por qué? Hay peloteros, hay peloteros que tienen su flow desde chiquito, desde cuando no tenían nada, que le gusta la fanfaria y le gusta la vaina. Le gusta el perreo, le gusta el perreo. Le gusta el perreo. Por ejemplo, mi hermano David Ortiz. David Ortiz. Que la gente hoy en día entiende que él está de fanfaria y que él un fanfarrón y que él un fanfarrón. David Ortiz fue un fanfarrón toda su vida. Desde que no tenía nada. Cuando yo lo conocí, vivía ahí en el 12. ¿Para Jaina? Para allá abajo. Sí, de ahí cogía una guagua, carrito público, hasta la charla de gol que era que estaban los marineros de Seares. Y ese era el trajín de David Ortiz todos los días. El día a día. Cuando David Ortiz salía del play. Dame un segundo. ¿David Ortiz era un carro público? Claro. ¿Y cabía un carro público de David Ortiz? Sí, él pagaba doble. Oye, porque me lo imaginé. Todas las piernas así. Díganle yo, pues, dame un segundo. Él pagaba doble porque ya estaba firmado. Ah, ok, ok. Sí, ya estaba firmado. Pero cuando David salía del play de ahí, de los marineros de Seares, que yo vivía al frente, que todavía yo no estaba firmado, pero recién firmé ahí, en ese tiempo. Ok. Pero David firmó primero que yo. David venía con una recua de gente atrás de él, que yo decía, ¿y quién es este tipo? Con un séquito de la... Lo guarde, lo guarde, lo guarde. Y David venía con un recua de gente atrás. En ese entonces. Ya, ya. O sea, que él ande con toda esa gente que él anda. Está acostumbrado a eso. Esa ha sido su vida todo el tiempo, pero a veces nosotros comenzamos a juzgar a la persona sin conocerla. Usted tiene que conocer a una persona, hermano, primero, antes de usted comenzar a hablar de parate. O decir lo que usted vaya a decir de esa persona. Si usted no la conoce, usted no puede hablar de esa persona. Pero tú no sientes que quizás también a veces la gente como que quiere tanto a ustedes, porque de verdad que son un orgullo. Cuando uno ve la historia de cómo... Mira como tú decías. Venía para acá, pero cogía un carrito público para acá, ya firmado. Y todo lo que tiene que pasar. Y la gente como que quiere... Como que lo quiere proteger tanto a ustedes, hasta que lo quiere como hacer muy suyo. Y quizás cuando ve que cometen un error, uno se lamenta porque uno también quiso ser pelotero. Sí, sí. Entonces uno vive a través de lo que ustedes están viviendo. Entonces cuando tú dices, coche, pero yo si fuera David, tuviera esos cuartos, no estuviera exponiéndome en un sitio público. Eso dice la gente. O donde hubiesen un motor, no sé cuánto. Pero es que ese ha sido David Holti toda su vida. Lo que pasa es que él no lo hacía a esa magnitud porque no había fuerza. Hoy en día hay fuerza. Entonces, halo. Sin hacerle daño a nadie. No, y ahora con la cosita de... ¿Cómo se llama la...? Eh, eh, eh... El papi chulo, el papi... El papi... El papi grín. Papi ganado y papi ganado. Exactamente. No, tú sabes, y yo nunca critique eso. Ok. ¿Por qué? Porque yo entendía que eso era un negocio, que él se metió en un negocio. ¿Y te mandó una caja? No, no me mandó nada. ¿No te mandó nada? No, estoy quillado con él. Se la jaló, se la jaló. ¿Pero tú no lo criticaste? No, no. Business are business. No, desde el punto de vista que él hizo ese negocio, es un punto de vista de negocio. Él no lo hizo para él consumirlo o para él vivir de eso. O sea, negocio. Y hoy en día no sabemos qué tanto beneficio le está dando eso a él. Hoy en día, no sabemos. Pero está buscando un menudo. Pero ¿cómo que sí se está buscando un menudo? Pero feo. Venga, pero a ustedes después que se retiran le dan un dinero también, ¿no? Cuando tú te retiras después de los 10 años y la pensión... ¿Te dan tú un menudo? Sí, una pensión, ya, fíjate, hasta que tú... O sea, que a ti te está llegando una pensión siempre. Sí, me está llegando una pensión. Me llama mucho la atención esta cosita que tú tienes aquí. ¿Qué? Ese es mi logo de Click Inmobiliaria. Ah. Entonces, es largo, completo. Ah, esto es la casa. Es de la casita con el Click y luego dice que es Click Inmobiliaria. Ah. Como la camisita de Lino, tú sabes. Está bonita. No la quiero mandar a brandear. ¿Quién te la hizo esa camisita? Oh, esa es mi hermana, Gilda Santana. Ah, pero dile a Gilda que me mande algo para ayudar a su payola. Lo que tú necesites, mi hermano. Intercambio. Pero es que no me haga eso. Ajá, pero ajá. Pero ajá. Son 10 mil pesos, mi hermano. ¿Quién, dile que me le bajes algo? Pasa por ella para hacerte la medida. ¿Quién, dile que me le bajes algo? Pasa por ella para hacerte la medida. ¿Para que me le bajes algo? Te vamos a resolver eso. Olvídate. Está bien. Olvídate. Mira, ¿tú juegas a Villar? Ahí, más o menos. Yo creo que yo... Yo le meto manos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Tú quieres que te haga algo? No, digo yo. Yo soy medio maquito, pero ya que tú tienes tu mesa, quizás tú no la usas. No, muy poco. Yo con una mesa de Villar no dejaría que nadie llegue a mi casa y me rompa. Ah, tú. Entonces no vamos a jugar. No, yo no sé jugar. Yo no sé. Ah, no, pues vamos a dejarlo ahí porque entonces con lo que tú acabas de decir ya tú me estás comprometiendo entonces yo no quiero coger eso. O sea, que tú vas a decir que me te metes manos. No, no, que tú me estás comprometiendo. O sea, si jugamos y tú me rompes yo voy a quedar mal porque yo tengo una mesa de Villar en mi casa pero yo la tengo eso para mis invitados para que mis invitados la pasen bien y disfruten el momento cuando vengan a mi casa. Sencillo, simplemente. Es de lujo, es de lujo. Es de lujo. No es de lujo. Es para mis invitados que vienen a mi casa a compartir y a pasarla bien. Por ejemplo. Rompe, 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 rompe. Que me estás mareando ahí. Vamos a decir bueno si no, hombre. Con un mareo y que no, que para mis invitados. Oye, lo que te estoy diciendo. Que ya yo no juego. Oye, bien. Yo te estoy diciendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pero vamos a jugar ahí tú y yo. No, 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 no. Yo no sé jugar. Yo no sé jugar desde la... O sea, tú quieres que yo rompa y que meta una bola. Yo meto una bola. Ok, está bien. Oye, lo que vamos a hacer. ¿Cuántas bolas que son en el villar? Son... Nueve, ¿no son? Cinco. No. Cinco, nueve, once, trece, quince. Catorce bolas y el ocho quince bolas. El que meta tres y se acabó. No. ¿El que meta tres tú o yo? ¿El que meta tres primero? Ok, está bien. Vamos a ver. Porque tú tienes que partir. Ok, no entro nada. No entro nada. Déjame ver. Dottel, ¿qué fue lo que pasó en el Clásico Mundial, man? Mira, el Clásico Mundial me voy como... como fanático. Ok, como fanático. Como fanático. Desde mi punto de vista, yo creo que el Clásico Mundial, el fallo que hubo, fue... Ay, entre una... Sí, eso vi. Una que no tiene rayas. El fallo que hubo fue que llevaron demasiadas estrellas. ¿Que llevaron demasiadas estrellas? Sí, demasiados jugadores élite, demasiados jugadores buenos al Clásico Mundial. ¿Y eso no es bueno? No. ¿Cómo afecta eso, entonces? Eso afecta porque un jugador bueno del calibre de lo que llevaron necesita más de un día. ¿Y qué fue? Ah, es una técnica, mi hermano. Necesita más de un juego para ponerse en su punto ready para poder rendir lo que va a rendir. O sea, como tú, siendo caballo, juega hoy y mañana te has sentado. Tú no vas a dar el mismo rendimiento. Imposible. O sea, que los caballos necesitan más tiempo para ponerse en gol. Claro, obligado. Si tú tienes un ejemplo, un Robinson Cano. Ok. Juega Robinson Cano hoy, mañana no juega. No están ready porque llegando de entrenamiento que están, no están en su mejor juego, ninguno. Ok. Todos están preparando. Para hacer la hazaña que quieren hacer y meter mano para su país y hacer las cosas bien para su país. Pero si tú no tienes tiempo de preparación, ¿cómo tú lo haces? Entonces, muchas estrellas con poco tiempo de preparación. Correcto. Y el tema de los egos y la vaina, eso no influye. Claro que influye porque si tú le ofreces a una estrella que va a jugar un día sí, un día no y no lo pones a jugar un día sí, un día no, ¿qué va a hacer esa estrella? Se va aquí ya. No estoy diciendo que eso fue lo que pasó, pero estoy asumiendo de que pudo pasar eso. Digo, pero cuando tú ganaste, tú fuiste al Clásico Mundial en el 13. Nosotros teníamos un solo equipo. se orientó Alberto Reyes. Tercera base, ¿no puede ser aquí? Sí, James Ramírez. Segunda base, no, siéntate, Robinson Cano. No, 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 no quiero que se vaya a romper. Siéntate. Segunda base, Robinson Cano. Primera base, Edith Encarnación. En Lawfield teníamos a a Deaza. ¿Quién era el otro? No me acuerdo. Comenten ahí abajo, comenten ahí abajo. Y en el Vaina que echando teníamos a Santana. Esos eran los jugadores regulares del equipo nosotros. Ok. Que jugaban todos los días. Arrancaban el juego todos los días. Esos jugadores que te estoy mencionando. No te menciono los outfielders porque no me acuerdo el nombre. Pero ese cuadro que te mencioné era lo que abrían y después que los juegos se abrían venía la banca. Ok. Pero la banca entendía su rol. La banca del Clásico Mundial que hubo ahora no entendía su rol porque no había banca. Todas las estrellas. Uy. Eso es como como espectador pero como como mira que flow viste que el flow cogí. Sí, vi, vi. Me vi bonito por lo menos que eso es lo que uno busca para la cámara. La operación fue un éxito pero el paciente murió. Pues sí, eso es lo que pasaba. Pero pero por ejemplo yo tenía pensado de que ahí Ya loco. Ayutando. Pon ese tiro que yo te metí ahí ya. No, yo te vi un fino, te vi un fino. Viste. Porque yo por ejemplo me llené de odio porque yo no fui para la primera ronda ahora. Pero yo también me llené de odio. ¿Por qué? Porque yo entendía que el equipo de nosotros iba a pasar a la segunda ronda aparte de que los tickets estaban muy caros. Pero volvemos a lo mismo. Si usted quiere ir para su Clásico Mundial y usted tiene su menudo ahí ¿por qué usted no va? Porque ese menudo que eran mil dólares el pasaje de ida y vuelta yo la agarré y me fui por un resort con mi familia. ¿Qué te parece? Me parece bien, pero... Mis hijos lo disfrutaron. No, no, está bien. Felicidades, pero... Ah, porque la cosa hay que pensarla. Pero, Dostelo, lo que la gente piensa... Acuérdate que yo soy amante del juego, me gusta el juego, pero no soy fanático. No, tú... Porque yo fui jugador. ¿Tú fuiste jugador? Yo viví esa experiencia. Yo estuve ahí. Yo gané. Entonces, quiero ir a apoyar. Perfecto. Ok. Pero para yo ir a apoyar, tengo que sacar los mil del pasaje. Más lo de la estadía, porque... Dime, ¿mándome voy a quedar? Pero es que tú estás hablando como yo. Eso es... Eso yo no te... Por lo que tú y yo somos iguales. No, porque tú tenías tu cuarto. O sea, los hoteles que yo... Yo lo que digo es... Pero, viejo, o sea, todo el mundo quisiera tener la cartera del hotel para decir... Se va la familia entera para... ¿Qué más quiere ir para el Clásico? Móntese en todo y nos vamos. Es que la... No, las cosas no son así. O es que el que está fuera del juego y de la vida que ustedes manejan no entiende que ustedes pueden quizá también ser cautos y... Es que tú tienes que ser cautos para poder alargar la vida tuya, la vida buena tuya. Si tú no eres cauto, tienes problemas. ¿Y ahora en qué lo más... ¿Cuántos peloteros tú no has escuchado por ahí que están rototén? Complicados. ¿Y por qué? Se volvieron locos. Entonces, me tengo yo que volver loco para que yo también tenga en ese mundo. Pero ya tú no eres fanático del viejo del club total. Sí, perfecto. Sí, claro. Porque yo imagino que tú juegas... A mi comodidad, a mi comodidad. Al Quiquella, tú al Quiquella, aquí, por ejemplo. Bueno, voy a veces. No siempre, pero cuando hay juego ya, cuando el juego es tan sabroso, ahí yo voy. Pues ya el escogido. Claro, el escogidito al 100%. ¿Y tú hubieras pichado para otro equipo que no se le ha escogido aunque tú seas fan del escogido? Todo depende. ¿De qué depende? De cuánto me dieran. ¿Por qué tú tienes tu dinero, doctor? Pero, mi hermano, es que usted se está confundiendo. Yo puedo tener mi dinero, pero si yo mi dinero que tengo aquí no tengo que gastarlo y puedo gastar este que me lo está dando el escogido. ¿Tú sientes que te falta algo por cumplir, algún sueño que tú dices oye, me falta todavía hacer tal cosa? Porque uno cree que después de que uno tiene dinero el mundo se abre en todas las llaves y ya no puede accesar a todo tipo de experiencias. Sí. La gente sueña con tener mucho dinero justo para eso. Si he conocido el mundo, lo conozco entero. Si he venido, lo mejor lo he bebido. Si he viajado en primera clase, en primera clase. Si he privado, si he privado. Las mujeres, las mejores mujeres. Los cigarros, los mejores puros. ¿Tú sientes que tú has vivido todo eso o tú sientes que dices tengo en los cuartos y quiero comprar tal cosa y todavía no sé si es celo o si no es celo? Tengo en los cuartos para hacer tal cosa y todavía no lo he podido hacer. O se me acaban los cuartos y no dice tal otra cosa. No, yo siento que yo he hecho todo realmente. Yo humildemente lo que mis sueños de yo conocer y disfrutar y ver y lograr cosas, yo estoy satisfecho. Lo que me faltaba a mí era viajar a Europa que yo nunca había ido a Europa. No. Nunca. Qué raro. Y Maciel me llevó para allá en estos días. ¿Pero eso fue en estos días? En estos días para allá y yo disfruté o sea Europa allá tú sabes abierto como que yo era el más millonario. ¿Te abriste en Europa? Mira, te tocaba ahí en Europa y abriste. Ya estás en los cuartos. Me abrí, me abrí, me abrí. Pero me abrí en el sentido de poder disfrutar a un país que yo nunca había ido. Entonces, si había que ir a un buen restaurante, vamos. Si hay que ir para allí, vamos. Tú no estabas sacando cuenta, No, no. Tú no mirabas ese otro hotel en el que está hablando ahora. No, porque realmente yo soy tacaño pero en lo que a mí me gusta. Tú te abres. Yo me abro. No, y si está con tu familia. En lo que a mí me gusta, no en lo que a ti te gusta porque mis cuartos son míos y yo los tengo que disfrutar yo no porque tú quieras disfrutarlos o porque yo te quiero enseñar a ti de que yo sí, no. Eso es yo que tengo que disfrutar los míos. ¿Y te ha faltado el respeto a alguien en la calle quizás? No. ¿Con relación a eso? Sí. No. Amigas mías a veces me dicen que yo soy tacaño y vaina pero a mí eso no me ofende. Tú llegaste a una discoteca por ejemplo y el parqueador que te saluda está esperando 500. Ah, no. Yo camino por ahí bien. Caminas bien ahí. Sí. Dejas buena propina. Sí, ande. Yo llego, los tígeres me quieren parquear los carros y los camareros me quieren atender y no por yo la mierda que es así. ¿Y cuál es la propina más grande que tú ha dejado un sitio? Yo doy un 20%. ¿Un 20%? Sí. Sí, pero al que está afuera que no vio cuando tú tocaste tú no le vas a dar un 20%. No, no. Ahora en Europa me crucé con un par de propinas y me jalaban la atención. ¿Quién te jalaban la atención? Porque yo daba... En Europa en algunos lugares tú das propinas pero hay otros que no. Ok. Porque te la ponen en el Cosa o no te la ponen o no. No se da propina en Europa. Literal. Ok. Y yo mi descontumbre mi 20%. ¿Pam? Eso fue 20%. Y en un par de cuentas en un par de cuentas se fue muy lejos la cosa. Sí, tuve que bajar un 15%. Y en otro tuve que bajar un 10%. Y ya ahí estaba tranquila la cosa. Pero mi percepción que yo aprendí en Estados Unidos es a dar un 20%. Un 20%. Yo no tengo que volverme loco que te presionaste. Dice, mira... Tú no andas en Chaball. Es que no. Pero por ejemplo digamos que la discoteca vamos a pegar ahora mismo. Llegué yo que soy de hotel. ¡Pam! El parqueador. ¿Cuánto parqueador te lo ves? Yo ahora mismo a los parqueadores le doy de 500 y 1000 pesos. Usted daña el mercado. Pero está bien. No, porque... Por ejemplo, al parqueador mío cuando yo vayase que me voy a borrar el nombre yo le doy 1000. Es obligado si yo le doy esos 1000 me mira mal y es mío. Y es mi pana. Te mira mal. Y oye fulano esto es lo que hay hoy. ¿Qué fue el hotel? Así me dice. Pero es mío. Pero es mío. Es mío. Yo le doy sus 1000. Es una cuota que yo tengo cada vez 1000 pesos. Y adentro adentro la discoteca. Ahora son malos 1000 pesos. No, son tus cuartos tú puedes decir lo que tú vas a hacer con eso. Pero que si son malos la cantidad por parquearte el carro. No, está bien. ¿No está bien? Tú puedes. Pero está bien. Yo le doy sus 100 pesos y se acabó. Ok. Ahora adentro la discoteca. Atención porque amores es 100 pesos que le he guardado ahora de adelante. No le he guardado un peso más. ¿Cuánto que tú das? 100 pesos. ¿Y son felices? Y son felices. Si estoy muy burlado le dejo 200. Pan. Si está muy contento. Y que estoy y que prendí hoy porque hice una venda y una vaina. Ahí están sus 200. Ah, ok. Entonces, ya ustedes saben. ¿Al portero se usa darle propina a los porteros? También. También. A manota a todos estos lados. Pregúntale. A manota va. Pregúntale. Pregúntale. Él está en Estados Unidos pero pregúntale. Ok. Entrate a Yeset. ¿Te buscaron la mesa? No, no me la buscaron. Yo tengo una mesa fija. Y excusame. Tengo una mesa fija en el Yeset. Y me excusan. Ok. La mesa del hotel está ahí. Sí, está ahí. Tú puedes preguntar y te van a decir aquella. Aquella. ¿Y ya saben lo que tú bebes siempre es lo mismo? Yo varío mucho. ¿O varía mucho? ¿Por qué? ¿Por qué varía? Porque yo soy de la gente que me se ríe. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo en mi momento en la cúspide de tu carrera. Sí, yo bebía de todo. Ok. Para cuando llegara el momento malo no digan dote el té mala porque hoy está bebiendo esto o está bebiendo aquello. No, yo bebo de todo. Tú tienes un palabra variado y un bolsillo chévere. No importará cómo te va la cosa. Tráeme hoy tal bebida. Sí, por ejemplo, una vez yo me encojone con Darle Importe tu hermano. Darle Importe. La vida de Darle Importe. Una vez yo estaba en el clícer y había unos cubetazos. de cerveza. Ok. Y yo pedí un cubetazo. ¿Qué era lo que yo quería beber? ¿Un cubetazo de cerveza? ¿Eso es lo que yo quería beber? Un cubetazo en mi mesa allá adelante. ¿Fua? Llega a Darle Importe con su flow, con su swing. Y me ve con mi cubetazo y una cerveza en la mano. Él me botó la cerveza. ¿Ni te preguntó ni nada? Que yo era, que yo no, que eso no era para yo estar bebiendo. ¿Por qué es freco Darle Importe? ¿Qué es freco? Darle Importe era un freco. Es un freco porque vea que si yo quiero beber cerveza. ¿Cuál es el problema? Ahora, quizás fue lo de la cubeta. La cubeta como que te hace como un ching de ruido. Sí, tú viste como pagar el cubetazo para pagar tus cinco cervezas. Es decir, ve traiéndome la dura en una. Quizás, quizás fue la cubeta. Bueno, yo lo que quería era beber cerveza. Pero te pasaste con la cubeta. No pongas... Es que es verdad, ahora que yo lo veo, yo me imagino tú con tu flow, reloj, vaina, chulería, tal, 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 tal. Y una... Carro duro allá abajo. Carro duro allá abajo. Y que venga la muchacha y te haga una cubeta. Por eso es lo que yo quería beber. Está bien, pero tú le dices, mami, hasta que hora es lo del cubetazo. toma ahí un cubetazo y ve traiéndome la dura en una para que no se me calienten. Y ya. Y te ponen una con tu servilletico y te ves como un coquetico, chévere. Pero por qué te como las cinco cervezas y como que ¡pah! Ya yo lo perdoné. Ya él y yo como... Ya él y yo... Ya él y yo estamos fríos, ya lo queremos, sí, sí. Ya yo lo perdoné. Pero me sentí mal. ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste complicadito? Me sentí humillado. Humillado. Sí. ¿No es que la gente esperaba de usted una movie, una cosa? Yo no, a mí no me gusta hacer movie. No. ¿Ni porque te he acompañado otro pelotero? Si yo hago la movie, ¿qué me voy a llevar al final? No. Lo aplauso. Eso es lo que hay después de la película. Ajá. ¿Y los créditos? Sí. ¿No quieres nada de eso? ¿Y? ¿Y por qué tú eres tan así? ¿Fue tu crianza que te tiene los pies sobre la tierra? Mi crianza. ¿Fue tu encuentro con Dios también? También. Porque te siento bien. Que me dices, no, el jueves yo voy al culto y no sé qué. eso son innegociables los jueves. Yo voy a recibir mi bendición y a buscar mi bendición. También tú, ve a buscar tu bendición, manito. A donde tú quieras ir. Pues no tiene que ser una religión X. Busca tu bendición, donde tú quieras que tú entiendas que tú la puedes conseguir. Pero muévete. ¿Te da tranquilidad? Sí. Realmente. ¿Te aterriza? Sí. Y cada día más voy aprendiendo del Señor y conociéndolo más. La palabra que mi pastor me va enseñando y cómo me va enseñando. Jack Michael Soriano, mi pastor. Mira, yo quiero mirar aquí arriba. ¿Cuándo? ¿Tú trajiste trabaño? ¿No te quieres bañar? Yo me baño hasta en pantaloncillo, yo soy un gran retado. pero tú eres que sabes si te quieres ver. Lo que pasa es que me puse lo de la suerte hoy, lo de la suerte tiene un hoyito. Ay, esos son buenos. Por eso no me los puedo. Cuando yo jugaba pelota, yo tenía mi licra rota. ¿Tú tenías la licra rota? Sí. Es la que me ponía todos los días, o la de la suerte. Es verdad que... Sí, eso es verdad. Ustedes son súper cabalosos, de que no pisos las rayas. Somos muy cabalosos, todos. Me pongo la gorra sucia porque qué sé yo qué. Si hay un pelotero que te dice que no es cabaloso, tú diles hablador. ¿Lo tuvieras la licra rota? Rota, sí. Yo usaba una licra para el mismo año. ¿El año completo con la misma licra? Con la misma licra. ¿Y no se rompían, Ina? Se rompían, se gataban porque la lavan todos los días. Porque una cosa que te... Más es tú sudando ahí, eso... Esa es rara, rara. Exactamente. Porque una cosa es que se te rompió por aquí y otra cosa es que se te... De barata. No, ellas se iban gatando, se iban gatando de tanto la bala y el foa, 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 foa. Foa, 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 foa. Y los sudaderos y la vaina. ¿A ti no te firmaba alguna cosa de esos sponsors de artículos deportivos? Yo tenía así, con Nike. Que te daba muchísimo... Sí, con Nike. Yo tenía... Yo tenía para tener una licra, para ponerme una licra por cada juego. Y dejaba eso... Pero no... Y te ponía la misma de la suerte. Qué locura, man. Nosotros somos muy cabalosos, en verdad. ¿Cuántas veces te metes tú ahí a la semana? No. Me voy a mojar la cabeza y yo tengo ya como ese trademark de que donde quiera que yo llego... Oye lo que te voy a decir. Ahí yo me baño... Caliente que te salgo. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Ay, que tiene el calentador prendido. Para si tú te quieres bañar... Echán. Ese sol que está dando en la mamacita. No, yo me baño ahí como te dije ahorita. Cuando yo tengo core y cuando tengo diversión con la gente mía y... Y cuando ahí, che, el chapo, uno... Goza y disfruta y vacilarse y bebes un trago, una vaina. A los amigos míos les digo que no se peguen mucho de ese cristal porque como quiera que sea está protegido pero no te peguen de ahí porque es que tú tienes que estar buscando ahí. Ahora, que la vista es impresionante, doctor. Ajá, sí. Muy impresionante. A tus órdenes, mi hermano. Gracias, viejito. Cuando tú quieras venir para acá, tú traes todo. Yo... Como tú llegaste lista con tu caja de cigarros... Y por qué te haces como tanto encapié que tú traes todo, tú traes todo. Porque yo soy el don con esa vaina. Yo invito a la gente y la gente llegan con la mano vacía. A mí no me gusta la gente que llegue con la mano vacía. No, nunca mano vacía. El que venga para mi casa y que yo lo invite o Maciel y venga con la mano vacía, no venga para acá porque lo voy a criticar y lo voy a acabar. Miren, aproveché este momento que no lo dije durante toda la entrevista. Yo me fui en una para que se suscriban. Suscríbanse al canal, dé like, compartan, comenten. Estamos haciendo mucho esfuerzo por traerles a ustedes muchísimas casas que les sirven a ustedes de decoración, de inspiración, historias interesantísimas. Y de verdad que es una pela. Así que por favor, suscríbanse, compártanme este video, dé like y coméntense algo ahí lo que ustedes quieran. No sé si nos dé tiempo a llegar a la escuela todavía. ¿O a la parte de gimnasia? ¿Tú eres el que sabe? ¿Qué hora que tenemos ahí? Son las 5 y 20. ¿Qué tú me dices? Podemos ir y hacemos un par de tomitas, hablamos un ching allá arriba. Pues perfecto, pues vamos a hacerlo. Con Dios. Bueno, llegamos a tu mejor inversión, hotel, Colegio Santa Bárbara. ¿Qué significa esto para ti? No, realmente es una emoción muy grande para mí, porque como te dije ahorita, es donde yo puedo ayudar tantas personas a poderlo ayudar económicamente para que mantengan su familia y no solamente eso, sino que también llevar esa educación a todos esos niños que hoy en día están muy faltas de eso. Realmente se necesitan. Se necesita y me siento orgulloso por el servicio que estoy ofertando a la humanidad dominicana. Mortal, mortal. Especialmente a los niños. ¿Esto va de básica, inicial, llega hasta bachillerato? Hasta bachillerato. De chiquitico, de párvulo hasta bachillerato. Eres pipo. Mira, porque tú es un plantel enorme. Sí. Educación inicial para acá. Sí, educación inicial está aquí abajo. Ya los otros cursos, la básica y los otros están para allá arriba. Pero más o menos te puedo dar un... Un tourcito. Un tourcito, si tú quieres, vamos al área de los chiquitos. Para los chiquitos. Que es muy motivadora esa área. Tú vienes con frecuencia aquí o tú no pasas a supervisar cómo está la hermana. Tú no te metes con lo que ella decida. Yo no me meto con lo que ella decida. No. No, esa es el área que ella domina. Yo no la domino. Ok. Es como que si ella viene para mi terreno de béisbol, ella no me puede decir a mí cómo tiran el aire o cómo tiran una curva. Claro. Ahora. Yo sí sé lo mío. Ya. Entonces, ella es su área y yo es la mía. Mira, pero está muy bonito. No, tú sabes que estamos tratando de mantener todo bien higiénico, bien limpio, bien organizado. ¿Hay cupos para el año que viene? ¿El año que viene? Sí, sí, sí. Hay cupos. Tenemos cupos. Este es el área de los más chiquititicos. Quiero enseñarte esta. Por aquí pasaron mis tres hijos. ¡Wow! Los tres pasaron por aquí. Aquí es donde ellos están con su profesora. Aquí tenemos dos profesoras porque tú sabes que los chiquitos son más sabrosos en cuanto al comportamiento. Claro. Tienen su área, tienen su baño. Y aquí tienen su área de dormir. Tú sabes que ellos normalmente tienen que echar su pavita, como decimos los dominicanos. Y aquí tienen su camita. No sé dónde está la luz. No soy tan experto en eso. No, quizás lo tienen alto para que ellos no lo estén empullando. Pero ahí están las camitas. Entonces son camitas que ellos echan su pavita, como decimos nosotros los dominicanos. Pero este es el área de los más chiquitos. Párvulo se llama. Párvulo. Genial. Genial. Me gusta. Me gusta. Así que ya tú sabes, cuando tú tengas ya el próximo tuyo, lo mío delante. Jalgo ahí. Voy a ir con un solo. Ya voy a cerrer, lo mío. O tú vas a buscar más, tú vas a buscar más. No, ya yo... Tú te vas a buscar también. Sí, ya yo cerré ya. Digo yo. Mira qué bonito está ese. Está muy chulo. En cada detalle de la naturaleza hay algo maravilloso. Viste. Me gusta. Sala del sistema solar. Para allá arriba está el área deportiva, que también es un proyecto que lo hemos mezclado con la educación. Tú sabes que el deporte nunca se puede quedar. No, claro. Eso es esencial. El deporte va con la educación para mí. Pero a propósito de eso, muchos jóvenes por estar buscando firma con la pelota, tienen que entrenar mucho tiempo y descuidan a veces los estudios. Es lo que yo siempre he criticado. Tú puedes practicar pero también puedes estudiar. Por ejemplo, mi hijo está jugando béisbol. Yo le digo, óyeme, tu estudio está primero que todo. ¿Por qué? Porque el estudio es donde tú vas a asegurar la profesión que tú quieres ser mañana porque es que la pelota es una lotería. Ok, tú eres bueno. Perdiste tu tiempo de estudiar por la pelota. Y si no te firmaron. ¿Qué hiciste? ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú quieres? ¿Que sea pelotero o que sea quizá un profesional de la naturaleza? Lo que Dios quiera. Pero primero que todo que sea un profesional que sea bachillerato. Ok, que sea bachiller. Que sea bachiller. Ok, ok. Y que de ahí para adelante que suceda lo que vaya a suceder porque es lo que yo le digo a muchos padres que hay muchos padres aquí en Dominicana que se enfocan en el talento del niño. Perfecto. Y se olvidan un poco de los estudios del niño. Y después cualquier cosa pasa. Y si el niño no llega a firmar porque no llegó a firmar. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar con ese niño? Sí, sí, sí. Frustrado y no tiene sistema de... Eso es una parte donde los padres no debemos cuidarnos con los niños. Aunque estemos apasionados con el juego, aunque estemos apasionados con el deporte, no podemos olvidar que la educación está primero que todo. Bien. Bien de mensaje. Es lo que yo entiendo. ¿Para dónde le damos ahora? Vamos a darle para la gimnasia un ratico para que todas las niñas haciendo su piruetica, su eso. Eso es como gimnasia rítmica. O sea, se despatillan, hacen vueltas, hacen maromas. Está duro. Sí, gimnasia rítmica. ¿Y vienen muchas niñas para acá? Sí, tenemos alrededor de unas... 400 niñas. ¿400 niñas? Sí, claro. No todas juntas vienen... En diferentes tandas, en diferentes días. Tenemos dos tandas, una de las 3 y media a 5 de la tarde y otra tanda de las 5 hasta las 6.30. Pero ya las niñas que son más élites duran un poquito más por las condiciones y por las exigencias que les pide el deporte. El mismo, exactamente, tienen que dedicarse un poquito más porque ya están en otro nivel, como decimos nosotros. Es como cuando tú eres grande liga. Cuando tú eres grande liga, tú tienes que destacarte más hacer más ejercicio, enfocarte más, trabajar extra para lograr y mantener realmente las condiciones y el nivel. Allá arriba está la parte ya más élite de nosotros, pero déjame enseñarte una parte aquí que ya esto es... Ah, pero mira, esto tiene todas sus cosas. Sí, ya tú sabes. Aquí ustedes pueden ver lo que es el ejercicio, ahí tú puedes brincar. Bríncate, bríncate. ¿Me quité los zapatos? Sí, sí, quítate los zapatos, por favor. Pero darte una brincadita, a ver si tú... Déjame el celular. ¿Cómo es el flow? ¿Cómo es el flow? No, brinca, normal. mal. ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Ay, óyeme! ¡Eso ya te sabe! ¡Ya te sabe! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! Óyeme, yo sí me quise saber qué se sentía eso. Ah, bueno, pues ya tú estás viendo. Dale tú ahora, Leo. No, muchachos. Acuérdate lo que el hermano me dijo, que ahí estoy muy viejo, las rodillas, los tobillos, el espalda, eso que yo ya suelo estuvo que era un muchachito. Pero mira, esto como que impira a uno hacer una pirueta. Sí, es motivador. Ay, pero me sofoqué. ¿Ya? Sí, me sofoqué, me sofoqué. ¡Ay! Ah, entonces, déjame seguir enseñándote. Voy a llevar zapatos en la mano, ¿tá bien ya? Sí, está bien, ven, ven cómodo. Siéntete en casa. Siéntete original. Genuino, genuino. Este es el otro lado, que también es... ¡Sara! Tú sabes que yo soy dueño de aquí, pero yo no sé dónde se prende nada. Yo realmente... Tú una madre de dueño y ya. Pero es más o menos lo que tuviste allí, esta parte. Entonces, aquí arriba es que está como la parte más... ¡Wow! Más cool, más cool. Sí, y es donde realmente matan a la niña, es fajada, haciendo elementos diferentes y cosita más... ¿Tú ves? Aquí ya es un poquito más amplio. Ya hacen elementos, su rutina. ¿Tú crees que tú puedas hacer eso? ¿Es que subíme una cosita? Sí, y caminaste y empinado. ¡Oh, pues yo soy una estrella, mi hermano! ¿Tú crees que tú puedas hacer eso? ¡Oh! Es que si me subo. ¿Seguro? Y me subo aquí en esto también. ¡Ah! Sí. ¡Oh, pues eso no! ¡Vamos, vamos a ver cómo tú estás bien! ¡Dale, a ver sin miedo! ¡Ya, ya, ahora, arriba! ¡Es que tengo la media puerta! ¡Pero bien! ¿Tú crees que tú le tomas para allá arriba? ¡No, no, ya, 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 siento... ¡Ay, bueno! ¡Ah, bueno! Si no, por la media yo subo allá, pero... ¡Ay, Dios mío! Este es tu piso aquí, de la naña que hace muchos elementos. ¡Ay, ay, ay! Te pusiste a provocarme. ¡Ey! ¡Ah! Tú tienes que darme uno de esto. Eso va, eso va. ¡Ey! Eddie, apúntale ahí, dale un cosita. ¡Por favor! ¡Por favor! Eso va, claro que sí, para mí sería un honor. Entonces aquí la niña están haciendo elementos, están haciendo su rutinita. Este es el piso, eso tiene sprint ahí, si tú quieres puedes brincar para que tú veas. ¡Pierre, pero aquí hay unos cuartos invertidos! Esto está... ¡Claro que hay un dinero invertido! Esto está todo pro, pro, pues aquí que yo no soy tacaño. Aquí tú le metiste todo tu cuarto. Aquí yo le meto con todo. Porque este es mi negocio al final y esto es lo que me da mucha satisfacción. De ver yo a esa niña ejercitándose y cuando vamos a competencia tenemos un éxito increíble y esto es realmente lo que yo... ¿Tú te gustas? Sí. Bueno, de verdad que está muy ápero, me encanta. ¿Y niña de qué edad, de qué edad, después de estar aquí? Bueno, ya a partir de los tres años ya tenemos niñas hasta los 16. ¿Y tienen que estar en el colegio obligatoriamente para encercer o pueden venir de manera independiente? No, no, es independiente. Pueden venir, inscribirse independiente y todo independiente. No tiene que ser necesariamente del colegio. Nosotros tenemos esto en el colegio como matrícula. Ok. Este es deporte. Y se da ese elemento en la semana. Como básico, como básico. Exactamente, como básico. Un deporte básico que te dan tu nota. Pero en la tarde estamos ya independientes que puede venir cualquier niña, cualquier niño. Porque trabajamos con niña y niños. Ok. Ok. Mira. ¿Cómo cuánto está la brúqueda aquí? Más o menos. Tanjevito, ya las cámaras se fueron. ¿Cómo cuánto está entrando todos los meses por el colegio? Si fuéramos a poner una nota, ¿cómo de cuánto fuera? Te pica algo, te pica para comer. Te pica para comer. Te pica para comer. ¿Tu pelotero favorito de lo que estás jugando actualmente? Me gusta mucho Fernando. ¿Tatis? Sí. Ok. Me gusta mucho porque es muy... Su forma de ser es muy jovial, es muy original, muy él, muy confiable en él. Me gusta ese estilo. De verdad que Juan Soto es muy bueno, Vladimir, Deber. Hay muchos muchachos, gracias a Dios, con un talento increíble, jugadores dominicanos. Pero Tati, para mí, Tati... Es el mejor. No es que es mejor, tiene como un flow diferente. Como para ti, para tu gusto, como fanático. Como fanático. ¿Sigue siendo Tatis? Sí. Sigue siendo Tatis. ¿Y ha hablado con él? ¿Le da consejos? ¿O el tipo no coge consejos? Su papá es muy buen consejero. Ok. Yo entiendo que... El consejo que yo le pueda dar, su papá... Se lo va a dar y él quizá lo escucha más. Sí. Sí. Y a esa gente que no tiene un Tatis Senior, como el papá, ¿qué tú le dirías? Tanto atletas como no. A nivel de deporte, a nivel de manejo de dinero, a nivel de familia, a nivel de Dios que está en tu corazón. Mira, esos muchachos, pues que están en el camino del deporte y que están conociendo el mundo del béisbol, que se cuiden mucho, que se limiten a querer hacer cosas cuando no es tiempo de ellos todavía. Dígase de salir a la calle, estar queriendo romper ojos, comprándose tal vehículo, que gastando tanto allí. No es el tiempo. Yo entiendo que el tiempo es de cada quien llega y que no se apresuren, que traten de dedicarse a lo que realmente le está dando el dinero a ellos, que es el béisbol, que se cuiden su cuerpo, porque su cuerpo es realmente quien le va a dar a lo que ellos andan buscando. Si no se cuidan, hay problemas. Siempre va a haber tiempo para divertirse. Siempre. Las calles siempre van hasta ahí. Las diversiones siempre van hasta ahí. Todo va hasta ahí siempre. Porque no quiero, tú sabes, generalizar, pero todo, 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 todo en general, todo va hasta ahí. La calle nunca se va a acabar. Se acaba uno primero, pero la calle nunca se va a acabar. Así que los muchachos que están en el camino y que están queriendo tener un sueño, dentro de lo que es, de lo que están firmados, cuídense. Trabajen duro y enfoquen. Y lo que quieren firmar, no dejen su educación. No la dejen. Ustedes pueden hacerlo dos. Pueden estudiar y también pueden practicar. Y nada, busquen al Señor, busquen al Señor, busquen la palabra. Conozcan de Jesucristo. Que de verdad que es algo de que cuando uno está en los peores momentos y que uno se cree que el mundo se está acabando, hay una palabra siempre de alento en la Biblia. Yo no sé qué más decir después de eso. Creo que está perfecto de consejo para cerrar. Aquí abajo voy a dejar toda la información de la escuela, tanto de la parte académica normal como de esta parte de la gimnasia y demás para que se puedan contactar, puedan aprovechar y suscribirse, digo inscribirse y al canal nuestro entonces de suscribirse, dar like, compartir y demás y esperen muchas más entrevistas en esta edición de Click VIP. Y dónde está, por ejemplo, en Click VIP, dónde está la búsqueda tuya? ¿Cuál búsqueda? No hay búsqueda. Tú estás dándole mucha pañola, Click. Click Inmobiliaria es el negocio y Click VIP es una sesión especial que hacemos con los artistas para ver cómo viven, su historia de vida. Y cuando tú vendes una casa, ¿qué te buscan? Un porcentaje de comisión. Una cosita. Sí, porque ese es el negocio. Ese es el negocio. La idea es que la gente sepa. Ese es el negocio. Ahora mismo, por ejemplo, el par de peloteros que son amigos tuyos están viéndote video. Sí. Entonces tienen que saber que la próxima inversión que van a hacer, dicen, ah, pero el chamaquito que yo vi con usted, el maná, René, dame llamar. No, se los recomiendo porque él no lo va a engañar y si él lo engaña, lo publicamos y lo delatamos en el país entero a ver quién le va a comprar algo. Si él se pone de freco y que ha quedado mal a ustedes, él no le va a quedar mal. Cregan en mí, él no le va a quedar mal. Eso es correcto. ¿Por qué invertir en bienes raíces? Ahí, a pies rápido. Bueno, porque eso es una inversión para largo plazo. Ok. Es una inversión para largo plazo. A veces es bueno tener dinero en el banco, pero el banco no va a crecer como cuando tú compras una casa en mil pesos y en diez años ya esa casa no va a costar los mil pesos. Ok. Si tú tienes los mil pesos en el banco, tú vas a recibir ese dinero, pero siempre van a estar los mismos mil pesos. ¿Lo viene de los peloteros cuando se casa? ¿Separación de bienes o sin separación de bienes? Bueno, eh... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué preguntita! Te saqué de abajo ahí. Bueno, realmente, todo depende como la pareja tuya haya venido contigo. Si viene de de abajo, de de abajo, con todo. Porque venimos los dos de abajo. Ahora, si tú estás arriba y conociste a alguien que te agrada, que te siente bien, ¿por qué? ¿Por qué? Tú vas a ser parado. Ok. Hasta que la cosa se aclare, aclare, y es verdad, tú me amas, tú me quieres, por lo que tú me amas, por lo que yo soy, no por lo que yo tengo. Entonces, ahí le damos abierto con todo. Pero, primero, viene separado, para más tranquilidad y podrán seguir jugando pelotos tranquilos. ¿Cómo va a ser el pelotero para saber cuál es el amigo real que se está acercando porque es bacano y está con el genuino, la cosa, y que anda buscando interés? ¿Cómo tú haces para descalzar? El amigo real es el que nunca te molesta con un préstamo. Ok, o sea que si llegó un pana que te está pidiendo prestado, ahí hay problemas. Entró y te cayó bien, pero ya el tiempo viene, hermanito, mira, tengo un problema, hay problema con ese amigo, no fue amigo tuyo. Ok. Lo mejor del mundo es cuando tú jodes menos a una gente que tiene dinero. O sea que el rico no se jode. Realmente no. Si tú quieres estar al lado de él, si quieres estar al lado de él, y tú quieres fluir con él y te sientes bien con él, no toques esa tecla. No toques esa tecla. Que al rico no le gusta eso. Considero a tu amigo de la época que quizás... Sí, no me junto con ellos porque cada quien cogió su rumbo, cada quien está por su lado, pero tenemos un grupo donde yo hablo con ellos y seguimos hablando del barrio y la vaina, pero no me junto así... Pero no porque no quiero, sino que cada quien tiene su vida. No, no, claro. Cada quien tiene su problema. Para cerrar ya esta edición, porque si me dejan como que uno se emociona. Para cerrar, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dejado el béisbol? Guau. Muy buena pregunta. La mejor satisfacción que me ha dejado el béisbol. Yo diría que el Clásico Mundial Sí. En el 2012, 2013. 2012, 2013. Ajá. Esa fue una satisfacción muy bonita. De verdad que sí. La disfrutaste, la gozaste. Sí, fue bonito eso. Muy bonito. Eso fue algo que nosotros lo dimos de corazón al país y al mundo y pudimos lograr el objetivo que era ganar. Es una satisfacción muy bonita. ¿Crees que ganamos en la próxima que venga por ahí? O hay que seguir ajustando cables, hay que poner en tren a los tigres temprano, hay que llevar menos estrellas. debemos de irnos por el lado de los que saben de esto. ¿Y quiénes son los que saben de esto? Los peloteros de Grandes Ligas. Pues no entiendo. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Si vamos a hacer bueno, si vamos a ver una casa y yo voy donde estoy, ¿tú me vas a dar el mejor consejo? Claro que sí. Entonces, si ese muchacho joven necesita un buen consejo, ¿quién se lo va a dar mejor que cualquier otra persona? Un jugador veterano, que tenga la experiencia y que sepa cómo le va a hablar ese muchacho. O sea, que hay que llevar a ser los caballos. El equipo tiene que estar formado por caballos desde arriba del front office. El front office a oficina, desde allá arriba que sea top pelotero hasta aquí abajo. Es lo que yo entiendo, mi pensamiento. No puede haber una oficina de gente que no sabe de pelota. Hace rato se ya Lisei, Águila escogido. ¿Cuál es el mejor? Y los otros equipos, no van. Ah, pues uno que no sabe, ok, quité Lisei, Águila escogido. ¿Cuál es el mejor? No, 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 no. Tú tienes que mencionarlo todo. ¿Qué es lo que tú quieres saber? No, yo saqué los tres que son los favoritos. Sí. ¿Por qué tú me cojones esos tres? Porque yo soy escogidista, manito, tú no puedes ponerme en esa... No te pongo de que de adivariada. No, porque yo soy escogidista. Esos equipos son unos muertos, Lisei y las Águilas. ¿Cuándo vamos acá? ¿Le tiraste la vaina a las Águilas? No, y a Lisei también. ¿Cuál te quilla más de los dos? Uy. ¿Cómo fanático? Pero me la fanaticás a Liseita, que es el barrio, la vaina en la capital, no, qué sé yo qué. Son muy parecidos. Los fanáticos ibaeños que son como muy... Son muy parecidos. ¿Son muy parecidos? Sí. O sea, que te quillan los dos, te quillan los dos. Sí, los dos me quillan. Bueno, gracias a mí por tu tiempo, de lado. Es un momento interesante. Los quiero mucho, Liseita y Aguilucho y Estrellita y Romanense y la gente que aprendizco. Los quiero mucho. Los me quillan. Cuídense muchísimo, gracias. Suscríbanse al canal, den like, compartan. Ya saben que somos Click Inmobiliario, el inmueble que buscas a un click de distancia, apartamento, casa, villa, solar, lo que esté buscando, nosotros lo tenemos. Y hasta aquí esta edición. Gracias, mil. Click VIP con Octavio Dote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!